Buenas tardes, bienvenidos. Ahora sí, ahora sí ya empezamos la cuenta regresiva rumbo a esta gran final. Nos seguimos preguntando qué vamos a hacer en dos o tres días, ¿no? En dos o tres días que nos vamos a tener que empezar a... vamos a tener que empezar a trabajar de verdad. Enrique, en un par de días tenemos que empezar a laburar de verdad, porque ya esta zanahoria va a ser historia, va a formar parte de las páginas, ojalá, ojalá, decíamos ayer y decíamos hoy, decimos hoy, ojalá sea a partir de un partido también como para recordar. No deberíamos ser muy exigentes, aun cuando con los jugadores quedan en cancha, uno sí podría pretender, pero a veces también cuando hay tanto en juego, cuando hay tanto placer por ganar, pero también tanto, tanto temor por lo que puede significar una derrota, a veces el partido sale en relación a estas circunstancias. Bueno, estamos desde Mendoza con Juan Cortese, se estuvo jugando hasta hace un ratito, glorias de Boca, glorias de River, River embarcó hace minutos rumbo a Mendoza, Boca después de unos desperfectos, algunos decían martes 13, no te cases ni te embarques, bueno, no se embarcaban nunca, el avión que sí, el avión que no, bueno, salió en el avión y nosotros vamos a estar con Tato Aguilera en la llegada del equipo de Guillermo Barros Esqueloto a la provincia mendocina. ¿Llegarán a los penales? Es algo que también vamos a discutir acá. En caso de llegar, ¿qué se debe hacer con los arqueros? ¿Tienen los mejores arqueros cada uno de los dos para este tipo de instancias? Alguno hasta habla de pensar en la posibilidad de Sara adentro, Rossi afuera. Bueno, vamos a repasar un poco lo que ha sido la carrera de Armani y de Rossi relacionado con los penales y también la carrera de los que pueden patear, la carrera de los que van a estar rumbo a la pelota. En ese 20% en serie de 5 que tienen como responsabilidad cada uno de los jugadores y ese 100 que tiene arquero, vamos a repasar también estas instancias y también te vamos a mostrar un poco en este deseo que tenemos que haya goles, bueno, cada uno de los delanteros, cada uno de los hombres gol de los equipos, bueno, qué suerte tuvieron contra el clásico rival, los de River frente a Boca y los de Boca obviamente frente a River. Está el señor, mirá, tenemos un tema importante que tiene que ver con Independiente porque Bebote a partir de sus declaraciones complica nuevamente a Hugo Moyano, pero claro, todo queda supeditado a esta gran final, a este partido que ojalá sea inolvidable. Compañeros, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. ¿Sabés qué pensaba, Diego? ¿Qué pensabas, Flavio? Y no, bueno, el Tano me lo puede llegar a decir, Ovido. River en todos estos años, ¿definió alguna serie por penales? Tres. ¿Cuál les definió? Tres de Copa Argentina. No, no, pero de... Ah, de Copa Argentina. Solo de Copa Argentina, hace tres años, ganó las primeras dos y perdió la tercera con Rosario Central. Y de Copa Libertadores o... Perdió con Rosario Central. Perdió con Rosario Central. Le había ganado a Ferro, recordame, a Ferro le ganó una, después le ganó a Colón y perdió con Rosario Central, que si no me equivoco era cuarto final o semifinal de Copa Argentina. ¿Y Boca en estos últimos años? No, no, no. Guillermo tiene dos oficiales y dos amistosas. Ganó tres y perdió una, ganó con Nacional, la de los penales de Orión. Le ganó a Lanús por la Copa Argentina en Mar del Plata, un partido que había empatado 2 a 2. Le ganó al Nacional de Uruguay en un amistoso, el día que debuta Cardona, ¿se acuerdan? Sí. Ahí atajó Sara. Sara atajó dos penales en ese partido con Nacional de Uruguay amistoso y dos penales contra Lanús, en la que Boca pasa en Mar del Plata. Yo te doy un dato, Sara, le atajó dos penales a Sam. A ver, pará, pará, pará. Y perdió con el 2 y vi, en este verano. La verdad que empataron también dos a dos. Amistoso. Bueno, claro, ahí atajó Rosario, atajó un penal. Erraron Pavón y Bou. Ojo, las de River, la primera ataja Barobero, la segunda que gana ataja Chiarini y la que pierde ataja Chiarini. O sea, nada que ver con lo que hay hoy. Ahora, instalar en la previa esto de que pueda atajar Sara a los penales, para mí en lo previo, que el dato ya se filtre y que provenga, no desde la imaginación nuestra, sino que sea un dato que no descarte el entrenador, genera cierta inseguridad sobre el arquero titular. Yo soy Rossi y a mí me salen a decir en los medios que el técnico mío me va a cambiar en los penales. Pero, Hugo, hoy ustedes repasaban en la red y a Sara le ejecutaron 30 penales. Sí. 15 no fueron gol. Y 15 no fueron gol. ¿Cuál es el 10 atajó? Bueno, ¿y a Rossi le ejecutaron 15? Sí, un poco menos. Sí, Rossi no lo tenía. El promedio de eficacia es de 15 y 30. Ah, entonces a Sara lo dejaste esperar. Tampoco en Sara estamos, no sé, estamos viendo al patofilio. Es una cantidad importante. A ver, Diego, si yo te digo como un arquero de los 30 penales que le patearon, 15 no fueron gol. ¿No te parece algo, un dato normal? Está bien, bueno, vos me estás diciendo que son 10 los que atajó. Claro, está bien, no importa. No, no sé qué importa. ¿Sabes? Te cuento, te cuento. No, no, disculpame, una definición por penales. Si vos atajarás dos penales, el tercero que va a patear, capaz que cambia la manera de patear. Dice, ya atajó dos, ¿qué hago? No, no, influye, influye. Igual, olvídate. Bueno, lo tenemos justamente a un hombre del arco, César Velásquez, ex arquero independiente, Argentinos Juniors, entre otros. ¿El arquero no tiene nada que perder? ¿O en esta era donde hay tanto estudio, tanto análisis, ya el arquero tiene también mucha responsabilidad en el caso de definir por penales? No, tenés la misma responsabilidad que el pateador, porque vos ya tenés toda la información antes de patear. Pero después juega mucho el instinto que uno tiene, cómo se da el partido, cómo te sentís vos en ese momento. Vos estás ahora trabajando con el cuerpo técnico de Julio Falcione, que le mandamos un abrazo grande, estuve intercambiando hace un rato mensajes. Entra en la última etapa de esta pelea grande que tiene Julio y que cuenta con el cariño de todos los que realmente lo queremos. Y deben haber practicado, porque también tuvieron instancias ahora con Nacional de Montevideo, donde por ahí se podía haber definido por penales. Y digo, el arquero tiene toda la información, pero como vos decís, también en el momento, más allá que le digan, mirá que este mayormente patea allá. En ese momento decide el arquero. Yo te voy a contar una anécdota. Juan Carlos Lorenzo elegía defensores para los penales, sobre los delanteros, porque decía que los delanteros venían golpeados. Eso depende de la calidad del fútbol que se jugaba en determinado momento, que era verdad. Es decir, en general, los defensores estaban más enteros y los delanteros estaban quizás más deteriorados en este aspecto. Pero esto no quiere decir que manejaba una verdad absoluta, por un lado. Por el otro lado, hablábamos de la información que manejan los arqueros. Argentina queda afuera con Alemania y lo primero que dijimos, bueno, pero el arquero alemán sabía cómo iban a rematar los jugadores argentinos, por un lado. Bianchi iba a Isquia por detrás del arco, en Brasil, por ejemplo. Con Palmeiras. Con Palmeiras iba a Isquia por detrás del arco. Es que yo creo que esa es la gran diferencia o una de las diferencias que tiene el mundo del fútbol en estos años, y teniendo que ver en la definición por penales. Es muy poco lo que pueden cambiar con el correr de los años los pateadores. Ahora, sí ha corrido en el mundo una gran información de los pateadores para con los arqueros. Yo no sé si Albrecht hubiera sido ese ejecutor infalible que fue en su momento de los penales, si se hubiera conocido tanto la técnica de Albrecht. Ahora se conoce, mirá cómo acomoda el pie, mirá dónde mira. Pero al buen pateador no se lo atajan igual, ¿eh? Hortigosa, ¿cuántos metió? Sí, pero también últimamente le atajaron un par de penales. Está bien, un par de 28 que pateó. Está bien, está bien, pero empezaron por ahí a tener más posibilidades cuando el mito se había empezado a agrandar. No, es que ahí el que saca la diferencia es el que tiene varios recursos. El que patea siempre igual y se lo van a atajar. Boca tiene un hombre clave en esto, que es Juanjo Romero. El entrenador de arqueros de Boca, Juanjo Romero, es el mismo que estuvo en el Mundial de Brasil 2014 cuando Chiquito Romero le ataja los penales de Holanda. Y es el mismo que estuvo atrás de Orión cuando Orión ataja los penales con Nacional y es el mismo que estuvo con Sara cuando le ataja los penales con Lanús. Pero ataja él, ataja todos. Los tres arqueros le destacaron que Juanjo Romero les había hecho un estudio minucioso de los pateadores y que eran muy concretos. Pero todos tienen, todos tienen. Todos lo tienen. Está bien, está bien. Pero está bien, pero perdón, si vos tenés que pateó 5 a la izquierda, 4 a la derecha. ¿Qué haces? ¿Qué le decís? No, no. Yo te pongo en mi lugar, yo soy arquero. Me dan toda la información. Después yo decido si me tiran. Obvio. Porque yo lo veo cómo está, si cómo se paró, si se perfiló. Es de una gran influencia. Si viene muy cansado, cómo fue el trajín del partido. Son pequeños detalles que vos vas mirando cuando estás atajando. Jorge, me disculpaste que te digas algo. Yo no termino de creer que vos puedas hacer todo ese análisis estando ahí en la cancha con toda la gente. ¿Cómo haces para hacer todo ese análisis cuando te viene el pateador? ¿De verdad te da ese tiempo? No, lo que podés hacer, lo que podés hacer. Perdóname, César. Yo nunca creo cuando dicen, ¿y qué pensaste en ese momento? Cuando le preguntan a Maradona, ¿y qué pensaste? Y Maradona cuenta. No, yo gambeteé así. Vi con el perfil de allá. Todo mentira. No vio a nadie. No se acuerda de nada. Mirá si va a haber... Pero es mentira, Hugo. Lo que no creo. Joder, Hugo, mirá si vos... Maradona es Maradona, pero tampoco se acuerda de la cosa que iba pensando cuando... Es como que me digan, no, yo analicé. Perdón, Enrique, vos querías redondear algo. Sí, lo que yo quería redondear es que hoy aparecen quienes rematan tiros desde el punto del penal que pican la pelota. Eso era increíble que pueda pasar. O es un tipo que me hace pin, te tira una cosita así, a meter en el arco. Es un fenómeno. Ahora, no sé cuántos son los que se animan. Ahora, decime quién se anima, y vos como delantero lo sabés muy bien, a rematar un tiro desde el punto del penal, cambiando lo que viene haciendo siempre. Vas a cambiar ese día, en ese momento. Pero hay jugadores que... Pero ya los conocés. Enrique, está bueno lo que decís, porque si el jugador ahora tiene la información de que el arquero tiene la información, y vos sabés que en tu carrera pateaste 10 penales a la derecha y 2 a la izquierda, ese día, se supone que uno dice, che, a la derecha, me fue bien, me pateé a la derecha, pero si vos pensás que el arquero se tira a la derecha, tenés que cambiar. Como bien vos decías, así como los arqueros tienen la información, los delanteros tienen la información, de que los arqueros tienen la información, el ejecutor habitual de penales, no digo que entre en la picadita, porque como decía Enrique, la picada es para elegidos, para tipos de una gran sensibilidad y de una gran frialdad. El arquero de gana no tenía la información, el arquero de gana claramente no tenía la información. No, 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 pero, no, no, indudablemente no, pero a lo que voy, es que el delantero, no el delantero, el jugador acostumbrado a patear penales, ya también ha tenido que encontrar diversidad de ejecuciones, repito, no te incluyo el hecho de picar la pelota porque eso es solamente para elegidos, pero el hecho de le pego fuerte allá, le pego fuerte al medio, abajo, arriba, esto es algo que el delantero ha tenido que incorporar. Y a mí me parece cuando muchos subestiman en esta instancia el tema de la práctica, el tema del ejercicio. Yo la subestimo. Bueno, por eso, es una pavada, es una pavada total, porque entendiendo que no tenés el escenario, que no tenés la gente, vos ya estás, vos ya, no, no, pará, pará. Lo que pesa ahí en la cabeza. No, no, tampoco practiques tiro libre, Guido, tampoco practiques tiro libre, Guido, entonces. No, porque no hay esa instancia de nervios que hay. No, 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 todos saben patear penales. Claro. Bueno, pará. No, no, todos saben patear penales. No, todos saben patear penales. Pará, yo creo que de un equipo de primera división, todos saben patear penales. No, no, pará. Hay especialistas. Y si agarrás a los cinco mejores, sobre todo saben patear penales. No es un tema de patear bien o patear mal, el tema es estar tranquilo. No, para mí no es solo eso. No, no es solo eso. Esta instancia, en una instancia tan decisiva no alcanza. Y yo lo veo bien, ¿desde qué lugar? Desde que vos mecanices algo que cuando llegue el momento lo puedas reproducir. Cuando llegue el momento es otra instancia, Diego. Está bien, es una parte. Pero otra que tenés la técnica. Más práctica menos error. Hay que sumarlo. Más práctica menos error. La otra es lo que vos pensás que es acertado, lo que dice Diego que es acertado. Son las dos cosas. ¿Qué daño te hace practicar? Nada. No, no, eso es cierto. Te agrega un valor más. Que no te quepa duda. Que no te quepa duda. Que más de un jugador adquiere una seguridad cuando en la semana tira y acierta, tira y acierta, tira y mete, tira y mete. Y por otro lado, un jugador por ahí entra con un poco de desconfianza cuando por ciertas cosas ve la que te atajó uno, te atajó otro, te atajó uno, te atajó otro. Y en ese momento... Cuando sabés que te está mirando el país. César, ¿es así o no? Sí. Pero claro. Más allá del arte que es patear penal, porque cada vez hay menos margen de azar y demás, porque insisto, cada vez la técnica se afianzaba y demás, yo me quiero quedar en este gesto, el de este hombre, el de Sara. Para mí, no es un detalle menor para Guillermo como entrenador, si es que llega a tomar esa decisión, decirle a Rossi... le quema la cabeza a Rossi, ya que este dato trascienda, para mí a Rossi le baja el precio como arquero. A ver, vamos a observar. No, perdón, para mí le debería sumar. Para mí debería ser... No, no, perdón, el objetivo de Rossi no llega a los penales con su equipo. El objetivo de Rossi es que gane Boca. Ahora, ¿sabés lo que le genera el jugador de River? Para mí, esto es obviamente todo en la previa, que sepan que van a meter a un arquero que entra a atajar penales, para mí el ejecutante no va a ser buen. Pero no entra Boca, cochea, no entra en Boca, cochea. Bueno, entra un tipo... Yo sé que dos me atajan. Claro, yo sé que dos me atajan, Boca, cochea. Te acabo de contarte, Sara, atajó dos. Tiene el 33% de los penales. Pero claro. Es más que el Boca, cochea. Pero en serio. No, estás loco. ¿Por qué? Decime cuántos penales. Dale, vamos, vamos, vamos. Hoy abrí en la red con Boca, cochea, atajó en cinco tandas de penales. Y ganó la cinco argentina. Y ganó la cinco argentina. Pero pará, 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 compañeros, pará, pará, saquemos esta cuestión numérica, saquemos esta cuestión numérica que tiene que ver con la estadística y la data. Nosotros tenemos en el fútbol argentino el conocimiento así masivo que hay un gran atajador de penales. No estoy discutiendo las condiciones de Sara, pero no es que cuando entra Sara, entra, ojo, que entre un atajador de penales. Hoy, a ver, hoy si el fútbol argentino tiene que hablar de un atajador de penales... Torrico. Claro, o sea, parece como que me voy a remitir a San Lorenzo. Pero porque no lo sabemos, digo, pero si te dicen que atajó el 33% es una culpa nuestra, ¿no? No, no, no. Pero ¿y vos cómo sabés lo de Torrico? No, no, yo lo de Torrico lo tengo ni idea, él lo dijo. No, bueno, porque Farquero, Farquero, lo que dice él me parece algo que el mundillo del fútbol sabe. Perdón, San Torrico. Igual no es una estadística que alcance esto, porque de esos 10 penales que atajó, dejáme ver cómo patearon. Ah, bien. Dejáme ver cómo patearon. Vamos a ver un poco este detalle para algunos. Bueno, acá, en sus orígenes, en Atlético Rafaela. Al medio. Uy, no, no. Si has empezado a despejar la patea que atajó, dale, hacé silencio, dale. Perdón, ¿se tira un costo y ataca con el pie? Claro. Este es espectacular. Perfecto, bien pateado y bien atajado. Este es muy bien. Acá está, en los primeros penales me parece que hay una clara tendencia de facilidad para ese lado. Del vuelo para ese lado. Bueno, hoy con las izquierdas también tienen eso, César, ¿no? Hoy con las izquierdas, claro. Este es mal pateado, Lucas. Muy mal pateado este. Mucho a la derecha, ¿no? Siempre abajo a la derecha. Claro, y hoy con su izquierda tenía la facilidad más. Ya. Lo esperas tu último momento siempre a los pateadores, ¿eh? Lo esperas tu último momento con saltitos. Este me acuerdo. Otra vez a la derecha. Este es el mejor. Otra vez a la derecha. Otra vez a la derecha. Eso es tremendo, dos en el mismo día es tremendo. Que nosotros no nos acordemos después de que César atacaba estos penales, pero muchachos. Otra vez a la derecha. Este es muy bueno. No, al medio, al medio con la pierna. Los arqueros. ¿Qué vas a pasar al medio? Hay arqueros que se atajan mejor en penales que otros, ¿no? No hay discusión. Este lo atajó bien. Claro. Es una virtud. Palo este. Pero otra vez había ido bien ahí a la derecha. A la derecha de nuevo. Ahí se adelantó un poquito, ¿eh? Ahora eran todos diestros. Estamos liquidándole a César el hecho de que la mayoría va… Bueno, ¿sabes qué? Lo de Río le falté a la izquierda. ¿Le falté a la izquierda? Va a la derecha. ¿Sabes qué? Pero ahora todos diestros habíamos puesto, ¿eh? O casi todos diestros. No, este es surdo. Este me lo estás tapando. Pero al izquierdo no agarró el culo, ¿no? Perdón. ¿Está bien? Uuuh. Este la picó acá, sí. Bueno, por eso. Acá estamos hablando ya. Román Martínez. Bueno, acá tenemos una izquierda. Acá tenemos una izquierda. Muy buena volada. Es una avitud. Una izquierda. O sea, taja bien, ¿eh? Pero claro que taja bien. Es una avitud que tiene. Dos a la izquierda. Los dos a la izquierda. Hay algo que tiene Sara. Y después de esto, el último Juerda Lula tira afuera. Hay algo que tiene Sara en la potencia de pierna, me parece que es lo que le hace… Estos son los últimos penales. Contra Nacional es un amistoso. Hay tipos que atajan mejor. Claro. Eso es verdad. Ahí atajan una izquierda y una derecha. Pero es que es cierto. Bueno, ahí están los penales que tiene en su carrera atajados Guillermo Sara. Influye muchísimo el hecho del despegue que tenés en las piernas, ¿no? Para salir. La potencia de pierna. ¿Y tenés o también con el correr del tiempo podés mejorar el hecho de no tener un lado flaco? ¿Siempre tenés tu lado más sencillo para ir? Hay diestro y suro. Sí, porque al ser uno derecho tiene la potencia en la pierna del lado izquierdo. ¿De despegue? De despegue. Claro. Entonces tenés arquero que son derecho de mano y zurdo de pie. Ahora, César, siempre se dice cuando vemos un gol que meten de penal, penal bien pateado. Vos que fuiste arquero, ¿cuál es el verdadero penal bien pateado? Al ángulo. Sí, al ángulo arriba. Bueno, por eso, el único penal que patea es el ángulo arriba. Y el que patea así que yo veo, que patea así es Ziranić. Claro, lo tenés ahí. Lo ponés allá arriba. Y el que espera al arquero, que son pocos los que esperan hasta el último momento al arquero. Y tener que manejar la ansiedad y jugar con él, si sabés que viene caminando. Vos como arquero lo mirás, si viene caminando fuerte, si viene caminando rápido, si viene al trote. Vos mirás todo eso. Lo que hizo Cardona el sábado, muchachos, la ejecución de Cardona fue perfecta. Cardona el otro día, el sábado en la bombonera, lo esperó el arquero que se mueva. Cuando el arquero fue sobre la derecha, se la soltó un costado. Y no solamente, fue tan bien pateado, que creo que si el arquero se retaba en la punta, también era gol. Yo creo que si va a aparecer ahora, cuando pega en la parte de adentro de la red, del costado. Porque la pelota fue rozando la parte de costado del arco. Cuando pega en la red lateral, es inatajable. Aparte, Cardona tiene ese golpe seco de pelota que es aquel arquero. Pensemos en la reglamentación. La verdad, en un momento no se podía amagar. Ahora no se sabe qué es amagar. No hay que detener la marcha. Vos podés amagar sin detener la marcha. Los jugadores hacen lo que quieren. Casi se te paran y no se lo hacen tirar de nuevo. Sí, lo que vas a saltar. Para haber más árbitros creo que vas a saltar. Bueno, no en este caso, porque esto es definición. Pero en todos los que veo yo, en el juego, hay siempre invasión y nadie la cobra. Nadie la sanciona. Yo te juego la otra, Enrique. Yo te juego la otra, la que decíamos ayer. Yo te juego la otra, no la de la invasión, porque en este caso la de definición por pelones. No sirve para nada. Yo te juego la del arquero, escúchame. Mételes para adelante y que lo repitan. Mételes para adelante. No sé cuántos penales van a repetir en una final como esta. Tenés que hacer una grosería de ir tres, cuatro pasos para adelante. ¿Termina siendo trascendental dar uno o dos pasos para adelante? ¿O es más una costumbre del arquero? No, porque te metí a achicar el ángulo del disparo. Eso es cuando achicás realmente mucho. ¿Podemos ver lo de Rossi? Aquel penal de Roma de LEM, qué sé yo. Tenemos lo de... Vamos a ver lo de Agustín Rossi también, porque estamos hablando de un arquero más nuevito, si se quiere, en primera división, al cual ya desde lo numérico le han ejecutado menos penales. Claro. No sabemos si es su especialidad o no, porque tampoco, si a uno le ejecutaron 15, al otro 30, hay una diferencia importante. Vamos a ver lo que ha sido a la izquierda. Bien atajado. Contra Vélez Arfield. Nasuti, ¿no? Sí. Cristian Nasuti. Tiene que ver, también hay dos penales. Este es el penal menos recomendable para cualquiera. Ahí tenés el segundo penal, ese fue bueno. Ah, este lo hizo el pibe de Almagro. Caire. Ahí va, Agustín Rossi. Ese penal a media altura es el penal que menos uno debe patear. Ya en el rebote es tremendo. Buenco, huracán, el famoso que va a ser el penal. Y acá, contra la lógica, él fue a buscar... Esta es la definición con Aldo Sibi. Este verano. Atajó uno. Mirá, acá estaba el dato. Seguramente acá estaba el dato. Mirá que te asegura el medio fuerte. Yo en este amistoso no creo que estuviera el dato, Diego. Un amistoso, digo, ya sería demasiado. El tipo que trabaja de eso tiene que darle hasta a los amistosos los datos. Ahora, Diego, para aquellos que creen que estos productos... Sí, se trabaja así. Sí. Pero es un amistoso con Aldo Sibi. Lucas, Lucas, vos en una pretemporada perdés tres amistosos y la espaldita se está chica un poquitito. Tenés que eliminar el margen de error. Y más el club es tan importante como este. Pero el cuerpo técnico tiene el entrenador. Pero obvio, por eso digo. ¿Vos qué haces para ese partido? Y yo preparo esto por la duda. ¿Cuándo empezó esto de los entrenadores de arquero? No sé. Exactamente no sé. ¿Pero hace mucho? No. No, 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 no hace. ¿De cuándo? Más o menos. ¿Los 80? No, más acá. ¿Más acá? No, mitad de los 90. ¿Mitad de los 90? ¿Vos entonces te criaste sin entrenador arquero? Como jugador. Sí, sí. Señores, los tenemos a nuestros compañeros. Uno, el titular, el histórico, el que ya pertenece a Taze Sport desde hace muchísimos años y hablar de Tato es hablar de Boca. Bueno, ahora Bárbara Eddick tiene su dupla y Tato ahora, en algunos, recibe este refuerzo que no sabemos si ayuda o complica. Pero bueno, molo, molo, molo. Mirá, 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 mirá. No, no, no. Mirá la seriedad de Tato y esto que tiene al lado. Tiro todo abajo. Ayer se enojaron conmigo porque esperé, salí al aire en una reposera, tranquilo, y mirá, Moyo. Se me apoya. ¿Qué está pasando acá? Pará, pará, pará. Para ser y dijo, no, eso no, eso no. Tato, Tato. ¿Luca desesperado? ¿Qué haces, Tato? Y mirá, ahora Moyo se me apoya. Y Moyo también estaba desesperado. Moyo decía, no, no subestimemos. A pedido de Luca, vine y la rompí la reposera, la saqué toda. Nunca más pongas esa reposera, ¿me escuchaste? Nunca más. Mañana sí, hoy no. ¿Cómo andan? Un placer saludarlos. En minutos va a llegar Boca, les cuento. Un Boca que tuvo una travesía de tres horas en Aeroparque. Una hora completa en un avión sin aire acondicionado y sin saber nada. Aguardando que alguien explique por qué se demoraba el despegue. Explicaron que fue por un desperfecto técnico, los jugadores se reunieron con los dirigentes. Los dirigentes también rápidamente hablaron con las autoridades de la aeronavegación y pidieron otro avión, que se los cambien directamente para poder salir desde Aeroparque. Finalmente, salieron 17.15, ya aterrizó Boca, se encuentra aquí en Mendoza y están trasladándose en un ómnibus desde el aeropuerto al departamento de Maipú. Nosotros estamos en las afueras de la ciudad de Mendoza, en el departamento de Maipú, y atrás nuestro van a ver de lejos más de mil hinchas de Boca que vinieron a recibir al plantel de Guillermo Barros Secreto. Como siempre, donde vaya, muchísima gente. Claro, y hay que tener en cuenta, yo recién llegué acá al hotel, que el tránsito es tremendo, porque esta es una zona de barrios privados, de barrios cerrados, de toda la gente que está llegando de donde están las distintas bodegas, así que va a tardar mucho más tiempo, por más que tengan la apertura policial, ¿no? Y a mí el dato que me dijeron, no sé tanto si se lo podemos confirmar, que la misma empresa que postergó el viaje de Boca hoy, la empresa de aviación, era la de River del sábado pasado, así que ya estaban sobre conocimiento de causa y que se dio en dos formas consecutivas. Era esa, pero agrego algo, pensé que ibas a agregar algo que yo conté más temprano. ¿Se acuerdan en un partido de Copa Argentina donde Boca tuvo que hacer noche en Mar del Plata? Claro. Porque se rompió el parabrisas de un avión. Claro. Que empezaron a investigar el porqué de la situación. Y era el nocibi. Bueno, aquella vez Boca no pudo despegar, tuvo que hacer noche porque se rompió el parabrisas de un avión. Bueno, era el mismo avión, la misma granave que iba a traer el plantel acá y que demoró más tiempo de lo previsto por ese desperfecto técnico. Realmente estaban preocupados desde los jugadores de la dirigencia, pero ya están aquí en Mendoza esperando la Supercopa de mañana. Lo que sí modificó un poco la estructura, el cronograma es lo que tenían armado. Iba a ser una merienda mucho más temprano porque llegaba a Boca cerca de las 5 de la tarde, recién despegó después de las 5. Así que la merienda se ha postergado y la cena también. Se ha postergado un poco. La cena de los jugadores, la cena del cuerpo técnico, porque la dirigencia está invitada a una bodega para tener el encuentro de camaradería con sus pares de River. Bueno, Tato y Daniel, estuvimos hablando acá en este comienzo porque la verdad que tanto tema y sobre todo relacionado con Boca, que tiene todo resuelto en cuanto al once desde hace un tiempo, no hay ya para hablar de lo técnico, de lo táctico. Y entonces nos metimos en esta particularidad de lo que podría presentar el partido y una definición por penales. Boca ha practicado esto, Boca ya tiene sus ejecutantes confirmados. Boca plantea la posibilidad de que en el caso de llegar a esa definición pudiera presentar un cambio de arquero. ¿Esto es algo que se instaló pero no tiene asidero? Bueno, Boca practicó penales. Les cuento la información que manejo. Hoy en el táctico, Guillermo ratificó a Rossi, Jara, Gols, Magallán y Fabra. En la mitad de la cancha, Nández, Barrios, Pablo Pérez, Pavón, Tevez y Cardona como los titulares. Son 20 los futbolistas que componen la delegación, 18 pueden firmar planilla. Dos acompañan, son 22 en total, ellos son Gagu y Benedetto. Mañana viajan el resto, no querían que se pierda un día de trabajo, por eso se quedaron en Buenos Aires. Se entrenan en el complejo Pedro Pompilio y viajan en un charter con más delegación de Boca. O sea, va a estar todo el plantel completo, los más de 30 jugadores profesionales. Guillermo, tienen claro quiénes pueden patear, porque no solo ejecutó hoy penales, lo hacen hace mucho tiempo. Terminan las prácticas con tiros libres y también con penales. Bueno, el técnico de Boca tiene una idea de tener en este caso la posibilidad de definir quiénes pueden llegar a patear si hay empate. En cuanto al arquero, no lo han definido, no lo han confirmado. Si harían una variante para que Sara sea el arquero. Pero a mí no me lo negaron. O sea, lo han evaluado y lo van a resolver mañana mismo. Si hay empate, cuando Guillermo decía que hacer, obviamente, minutos antes, pues tiene que ingresar el arquero en alguna parte del partido. Tato, vos que cubrís todo el día y todos los días la actualidad de Boca. Dentro del mundo Boca, de la interna, del plantel y del cuerpo técnico, ¿se lo tiene a Guillermo Sara como un especialista y a Rossi no tanto en la materia? ¿Es algo que se sabe como una gran virtud del ex arquero de Rafaela? Sí, sí, lo tiene muy en cuenta. Es más, siempre te hablan que Sara en los penales es alguien que está siempre muy aceitado y tiene intuición para eso. Claro, yo de acuerdo a lo que pude averiguar a lo largo del día cuando se instaló este rumor, también tiene que ver en el trámite del partido cómo está Rossi. Porque si Rossi tiene una noche tremenda, ¿cómo haces para sacarlo, para decirle, bueno, ahora vamos a los penales por más que el otro es mejor? Hay que ver cómo viene el trámite del partido, ¿no? Por eso nos han resuelto y seguramente mañana lo van a tener muy en cuenta. Lo que sí es una realidad. Sara, vamos a las estadísticas, y Sara realmente está muy bien para los penales. Y hasta allá a Boca le hizo ganar alguna serie de Copa Argentina contra Lanús en Mar del Plata, atajando muchos penales. Bueno, es una cuestión que tienen en cuenta, pero que no han resuelto y que van a evaluar. Yo creo, conociendo a los barros de Quiloto, y dudo que haga ese cambio en el último minuto para que Sara sea el arquero que ataje penales si es que hay empate transitorio. Bueno, Molo, después, porque hasta ahora trabajó Tato, vos fuiste simplemente un florero. En la próxima entrada, además de la llegada del plantel de Boca, queremos que nos prepares algo con la gente, con todo. Pero... ¡Pará de hacerte el canchero! ¡Pará! ¡Pará! ¡No, te estoy escuchando! ¡Te estoy escuchando! ¡Te estoy escuchando y no te escucho bien! ¡Mirá! 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 ¿Cómo hacés para escuchar con todo este público de acá, con toda esta gente? ¡Te tapa! ¡Como te tapa, entonces por eso! ¡Ven y levantate! Así, escuchá, sí, sí, no estabas bien Tato que no aparezcas en imagen, porque es un medio plano y justo quedabas a una altura que quedaba inapropiada. Digo, así como ayer estaba... Preocupante, ¿no? Sí, preocupante. Así como ayer a Lucas lo preocupaba Tato tirado a una reposera, hoy a Lucas también lo preocupa Boca anchereando, apoyando medio cuerpo en Tato. Boca no se relaja, vos se lo sabés eso. Boca no se relaja antes del partido. Pero Mocho no juega. No, ¿por qué no podemos interpretar que me estoy apoyando? ¿Por qué no podemos interpretar que me estoy apoyando? Porque vengo de almorzar hace un ratito con un buen vinito y necesito apoyarme. Y no fue una porque Mocho esto que a Tony le gusta abrazar y tocar. No, pero pará, pará. La gente que habitualmente hace creamfield, o hace maratones de boliches y todo, almuerza a las 6, 7 de la tarde. ¿Por qué vos almorzás a esta hora y encima te clavás un vino de merienda? Porque estaba preocupado porque no salía el avión de Boca. Ahora que salió el avión de Boca pude tomar un vinito. Lo borracho que está, Mocho. Lo complicado que estamos, ¿no? Lo complicado que estamos para... Que haga el 4, que haga el 4, mochachos. A ver, yo creo que no puede hacer ni el 1, ¿eh? Sin apoyarse. Sin apoyarse. Sin apoyarse. Mañana vas a hacer el 4, Mocho. Se fue para adelante. Se fue para adelante. La cosa es que mañana hagas 4, Mocho. 4 para Pam. Está bien, está bien. Que no te comas 4 goles porque mañana sabés cómo te hacen el 4. Vos no hablés tanto. Vos no hablés tanto que te gustaría estar acá, ¿eh? Sí, obvio. Antes que estar acá en Buenos Aires. Bueno, compañeros, compañeros, ya volvemos con ustedes con la llegada del plantel de Boca. Abrazo grande. Te cuento. Sí. En un rato también vamos en duplex por Facebook, ¿eh? Así que por Facebook Live está por llegar, ¿eh? Así que no sé si hay un corte. Manejalo, no, no, no. Manejalo. Si es que está por llegar, aguantamos, ¿eh? Porque está por llegar. Ya nos piden que nos corramos para dejar libre el acceso. Ahí Mocho va a investigar. Ese es el problema, ¿no? Si viene el micro, sí, no se empieza a moverlo de seguridad. Claro, Mocho investiga, es un problema. Si investigues hubo sabotaje con el avión de Boca, ¿no? Así que... Sí. No, no, no. Dice que no ve. Todavía no. Ahí están las sirenas. La gente. Escuchá, Guido, el himno. Escuchá el himno, Guido. Está el panadero ahí, Dani. Escuchá el himno, Guido. Está el panadero o no. Escuchá el himno. Metete, metete con la gente, Daniel. Metete con tu público. Escuchá. Dale, Mocho. Escuchá. Unite al pueblo. Vamos, vamos. El himno. Andan bien los parlantes, ¿eh? Ahí está llegando el micro. Ahí está llegando el micro. Justo que vos decías que no, ¿no? Ahí llega el micro. Gracias, Angelito. Mocho, no pegas uno, Mocho. Bueno, pero ¿qué querés que haga? Que lo veas a 50 metros, a 500 metros. Ahí está el tantito. No, no, no. Sí, a 50 metros ya ni ves a 50 metros. Acá está lleno de verde. Acá está lleno de verde. Ahí está llegando el flecha. Perdón, 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 perdón. Ahí está, Tato. Dale vos, dale, dale. Sí, sí. Ahí llega a Boca, compañeros. El Omnibus ingresando aquí a la playa donde se va a ubicar, va a estacionar y van a bajar los futbolistas esperando por River, aguardando por la Supercopa Argentina, esperando por este partido tan importante, con todo el público que tiene la posibilidad de recibirlos. Ahí viene Guillermo Barros Esqueloto, detrás de él su hermano, Gustavo, saluda a la gente. Guillermo llega al plantel después de lo que le conté, el retraso en el avión, Gustavo Barros Esqueloto, el Pata Pereira. Ahí llegan aquí al hotel que está en la zona de Maipú, el doctor Gerardo Godoy, el kinesiólogo Sergio Brossi, justamente hablábamos de Sara. Y aquí está el arquero suplente, Guillermo Sara, Pablo Pérez. Ahí viene el capitán de Boca. Darío Benedetto, el Pipa Benedetto acompañando a la delegación. El goleador Ceneicede, Fernando Gago, también está aquí en Mendoza para acompañar a la delegación. Pablo Rodríguez, el masajista. Ahí viene Guanchope Ávila. Detrás de él, Carlos Alberto Tevez. Y la gente, Guanchope Ávila, Antonio Casino, kinesiólogo también del plantel. Carlos Tevez, saludando. Naita Hernández, Paolo Gols. Ahí se acerca Emanuel Mas. Ahí entra Tevez al hotel. Espinosa. Julio Bufarini, Santiago Bergini. El vicepresidente, Royco Ferrari. Edwin Cardona. Emanuel Reynoso. Ahí viene Fran Fabra. Junior Benítez. Wilmar Barrios. Darío Richarte, dirigente también de Boca. Ahí viene Walter Bou. Lo veo a Kichan. A Cristian Pavón, convocado a la selección argentina junto a Pablo Pérez. Jara. Ahí viene Rossi. Horacio Paulini. Lisandro Magallán. Ahí viene Cristian Gribaudo. Javier Valdecantos. Juan Carlos Crespi. Ha llegado el plantel. Están todos ya. Está Boca aquí en Mendoza. Van a merendar. Y atención, amigos de No Todo Pasa. Después de los jugadores van a salir a firmar autógrafos y a sacarse fotos con los hinchas que están aquí. Y si vieron a la delegación, se me dice que ya se encuentra en el hotel para descansar y esperar el duelo de mañana. Y en ese momento estamos volviendo. Tato, abrazo grande. Ya estamos de nuevo desde Mendoza. ¿Cómo no sentirse los Rolling Stones? Después de todo lo que se viene hablando de este partido. Y está muy bien que vayan a firmar autógrafos y a sacarse fotos. Porque además los hinchas están esperando con las horas de demora que tuvo el avión. Los que se impusieron a hacer esto de ir a recibirlo, estaban desde las 3 de la tarde. No es que se volvieran. No, no. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Lo que muchas veces les pido a la selección argentina que lo hagan acá los jugadores de Boca, pese a haber llegado tarde. Está muy bien. Lo vi cuando bajó a Gago que le tiró. Cuando bajó Gago del micro le tiró, me parece. Se enteró que jugaba con River y... No, no, pero lo vi en un caminar medio... Casi con un penal para River, como cuando fue con la cabeza que la tocó con la mano, ¿no? Yo lo vi con un caminar medio particular. Claro. Están hablando mucho de los penales, están asustados, ¿no? Sí, porque la verdad que hablar tanto de los penales... Desde el año 98 el que hace el primer gol no pierde. ¿Cómo, cómo? Desde el año 98, superclásico, el que hace el primer gol no pierde. Perdí a River, ¿no? ¿Cómo el que hace el primer gol no pierde? En el partido. En el partido. Y ese dato, contanos. Está buen dato. ¿Qué más querés que te diga? Estuvo cerca de pasar el día del 3-3. Nosotros... Ya, hoy ya íbamos mucha confianza. ¿Cómo voy a pensar en los penales? ¿Cómo? Tenemos un arquerazo. Ojo, ojo. Dos cositas de que... Vamos a ver un poquitito. Primero, con respecto al arquero. Para mí me parece una buena alternativa poner al arquero a taja penales. Sí, claro. Me parece un buen recurso. Lo que pasa es que para eso tenés que guardarte un cambio. Claro. Ojo. Capaz que vos necesitás un cambio, un tercer cambio y Guillermo lo hace esperar por apostar a que haga el cambio y que ataje Sara. Y otro punto que no tocamos todavía. Que lo tocó... No terminó el programa. Creo que ayer... No, no. Creo que ayer Tevez lo dijo... Lo comentó en la red con Hugo Balazone. Que el fin de semana hubo penal para Boca. El encargado era Tevez. Y dijo que no estaba con confianza y lo terminó pateando Cardona. Patea mal los penales. Perdón, es un error que Tevez siga siendo el encargado principal de patear los penales. Si los patea mal. No, pero digo, Tevez mismo... Tevez después dijo, no sé si en la... No, hablando con ustedes dijo... No, con el tío de fútbol. Que si en la... No, pero creo que lo dijo después con Hugo. Que si en la serie tiene que patear, va a patear. Ah, eso. Que por ahí en el momento no se sintió con la total confianza... ¿Y por qué al final? Si, cuando termina partido va a tener confianza, es raro. En las últimas series la técnica no va a alcanzar para este partido. Muchachos, este partido se establece... Disculpame, Martín. Va a haber muchos que no se van a sentir preparados para patear. Bueno, y va a eso. Y es parte del jugador. Bueno, Diego. Y va a eso. Más vale. Va a haber muchos que no van a sentirse preparados. Y la verdad que está perfecto que si vos en esa instancia no te sentís con lo máximo de tu confianza, que digas que no. Yo te digo... Ahora le puse a preguntar algo a César. Perdón, perdón. ¿Quién está para patear? No va a alcanzar los... Perdón, hay casos y casos. Está el caso de Boca River 2004, que Bianchi lo mandó a colaborar desde el Esma. Que estaban los dos, que lo han confesado después. Que se querían matar cuando Bianchi le dijo que van a ustedes dos. Ahí no dijo que Bianchi quién quiere patear. Agarrá, dijo, vas vos y vas vos. No, le miró a la cara. En la cara era de miedo. Ahora, lo que sí está claro es que hay jugadores que cuando van a patear, vos por dentro decís, este lo erra. Tevez es uno de esos. Benítez, el de Independiente, cuando fue a patear, sabíamos todo lo que erraba. Después capaz que lo mete, ¿eh? Pero en la previa vos decís, este lo erra. El Mago Capri es un juego que cuando yo pateaba, yo decís, este lo erra. Igual, eso también muchas veces cuando después lo mete... Ahí te dice, vos dijiste que lo iba a errar. Sí, pero erra mucho Tevez. No, perdón, perdón. Tevez en las últimas definiciones no erró por penales. Erra en partidos. Bueno, pero... No, no es lo mismo. Pero bueno, el último dos que tuvo la metió. Tampoco patea. Lo de Independiente del Galli fue una vergüenza, ¿eh? Pero ese, pará, pará. Pero ese es una vergüenza. Ese penal era un partido definido, Guido. Pero no importa. No, no, sí que importa. No, no estaba definido. ¿Por qué no? Vos haces ese gol y te tiró el equipo de la... De todas maneras, de todas maneras, de todas maneras. Yo creo que como referente y capitán... Sí, no, no, quedaban 15. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Quedaban 15, sí, Boca pelea 3 a 1. ¿Cuántos penales pateó Tevez en definición? Yo me acuerdo de otro concienciano, por ejemplo. Ahora vamos a ver en un rato la solución para tantos jugadores de Boca o de River. En Copa América. No, de verdad, no lo tenemos considerado. Y no lo digo mal. Para mí Tevez fue uno de los mejores jugadores que sacó el fútbol argentino. Pero yo lo tengo considerado como un mal pateador de penales. Igual que Guillermo. Guillermo para mí no era un buen pateador de penales. Guillermo para mí no pateaba bien los penales. Distinto de si le dieron 50 para patear y sí, va a meter 30. Pero un tipo que erra tanto no es un buen pateador. Para mí fue un error de Tevez. Un error de Tevez cuando en estudio fútbol en el verano. Reconoce que a él no le gusta patear penales. A él no tiene que patear más. Si no le gusta, le pongan a otra. Que ya él diga eso. Va a provocar que cada uno le patea el penales. Vamos a ver a Tevez y los pateadores probables de Boca para este partido. Y ya nos vamos a meter también en River. En los pateadores de River. En Franco Armani. Bueno, acá está justamente el penal que decía Hugo. Este penal en definición contra Uruguay. Es un narrador tremendo, Tevez. Acá a Maga tirar bien a la derecha. Ah, mirá. Lo raro es que sigue siendo el encargado de patear los penales. Porque si él no se tiene confianza. O patea mal. Defensa y justicia a Boca, Lucas. Es tremendo, Tevez. Esto es Copa Argentina, ¿no? Sí, con defensa y justicia. Me acuerdo que Reunas va a Ecuador una vez. A mí me parece agradable que el tipo diga... A mí me parece bien que el tipo diga... No estoy con confianza. Estratégicamente, ¿quién tiene que ir primero? Por ahí Antonio Franco. No, para mí primero tienen que patear los que mejor patean. Eso de poner al quinto, como... Y si no patea... A ver, lo que está claro de Tevez es que no tiene un formato único de patear. No, no. O sea, Tevez puede patear fuerte, puede patear a un costado, al medio... Acá está con la nus, lo metió. No, no, no tiene un patrón definido, César. Así es. Fíjate. Patea mal. El lógico, el lógico penal de Tevez es como la mayoría de los derechos. Pero también ha pateado... Favón metió con la nus, erró con Aldo Sidi. No tiene tanto Favón. No. A ver, voy a volver. El lógico penal de un derecho, cruzado. ¡Uh, Wancho! Acá, sería 3-0, sería 3-0 Huracán y era el tiempo de descuento. Y horrores de penal. Y no tiene uno en una definición en Tucumán. Sí. Cuando Huracán estaba en la B y la picó y se lo atajaron. La picó y se lo atajó al arqueo. El equipo patea siempre, Wancho, en los penales. Sí, yo también lo pongo. Tampoco es un gran ejecutor de penales, ¿eh? Ah, yo bien. Acá le paga más fuerte de quién, ¿eh? Hasta ahora, Réunos. Pero le pega mucho más fuerte. Usa la misma parte del pie, pero le pega más fuerte. No, no, no. Tampoco es un gran ejecutor de penales. Tiene penales convertidos, obviamente. A ver, si están presentados por los equipos para patear, es porque en la semana el técnico lo tiene como que es el que mejor va a ir. Este es el día que agarró dos, ¿no? Este con Vélez, ¿no? Uno él y otro el zurdito. Con Vélez. Qué malo sos, ¿eh? Qué más si tuviese que correr, imagínate si tuviese que correr de mitad de cancha como en la MLS antes. ¿Ya? Mirá. Ay, ay, ay. Ni siquiera sin nafta, Enrique. Mirá, mirá. Flavio. Y no fue pasto, nada. ¿Eh? Igual esto, viste, yo. Esto es contra Nacional. Casi se lo atajan, ¿eh? Ah, el pateado, viste, ¿no? Y el último lo tenía contra ti, ¿eh? No pateo, no lo pongo a patear a Cardona. ¿Cómo lo vas a poner a patear a Cardona? No, no, no. Ahora viene Pablo Pérez. Yo creo que el único asegurado que tiene Boca para ver a Cardona. Pablo Pérez, esto contra Nacional. No pongo nunca. En la práctica, para la razón de Guido Gleit, había metido los tres penales que pateó en la práctica anterior. Y lo erró en el partido. ¿Quién es ese? Usted es otro. Bueno, otro canchería. Yo tenía el otro canchería. No, el otro colombiano. El patrón permudo. Este es otro ejecutor, ¿eh? Sí. El huracán ha pateado muchos penales. Bueno, lo que queda claro es lo que decíamos recién. No hay un patrón de ejecución en ninguno de los que vimos hasta ahora. Este es todo fuerte. Este es todo fuerte. Todo fuerte. Como típico central. Sí, y mayormente del centro a la derecha. ¿Este quién es? Este es otro, para mí, de los que tienen grandes posibilidades. Fresco, fresco. Uffarini. Para mí, tienen que patear los que están más tranquilos. Bueno, Uffarini ha convertido mucho, pero también ha errado en San Lorenzo Almagro. Tiene que patear los que están más tranquilos. Ahí está. Mirá. ¿Ustedes se acuerdan de Burruchaga? Iba caminando como si tuviera la calle Florida a la mitad de la cancha. A mí me encantaría que patee Fabra para Boca. Bueno, le avisamos, le mandamos un tuit. Yo, Uffarini me patee bien, ¿eh? Bien, bien, Uffarini. Primero tiene que entrar. Bueno, miren Vergini. Vergini, en esta definición de Newell Boca, la de la libertad de 2013, le metió dos penales a Orión. ¿Se acuerdan que esa definición fue 10 a 9? Riquelme erró 1 y casi le ataca en el segundo. Igual para que te patee Vergini se tiene que morir todo el tantal de Boca. No, pateó segundo en la definición. No, no, pero tiene que entrar. En la definición de Newell pateó segundo. Pero tiene que entrar. Bueno, en la definición de Newell pateó segundo. Pero eso es un mal pateador. Sí, gracias por avisarme de suplente, Guido, gracias. Y bro, porque antes pusiste a Uffarini y también de suplente. Viste que tenías algo bueno a Vergini. Y ahí cerramos con más. Claro que es uno de los mejores ejecutores, Vergini. Cerramos con más. Bueno, y Manuel Más. Que metió contra Aldo Silvio. ¿Ciago titular? La lista, la lista. Tevez, Cardona, Fabra, Paolo Gols y Pablo Pérez. No sé. ¿Quién faltaría? Vergini, no, no, ninguno ahí. Está bien, bueno. A Paolo lo dejamos afuera, a vos lo dejamos afuera. Después trae suplente, Bufarini y Vergini. Pero por eso, Fabra podría patear, ¿eh? Y lo puse a Fabra. Ah, lo pusiste a Fabra. Yo antes ponía a Fabra. De atrás te dije, Paolo Gols, Fabra. Pablo Pérez, Cardona y Tevez. Nández, ¿no? Diego, el aspecto... Yo no pongo a Fabra ni loco y pongo a Nández, Diego. Ni loco pongo a Fabra patear un penal, ¿eh? Yo lo pongo a Nández. A los jugadores que no les importa nada, déjalo ahí de costado. ¿Qué es que no les importa nada? Fabra sin pierdo. ¿Qué es que no les importa nada? ¿Qué es que no les importa nada? A ver, perdón, perdón. Voy a decirte esto. Para mí no va a alcanzar el aspecto técnico de cada jugador. No, claro que no. No va a alcanzar. No va a alcanzar. Eso es brillante. Pero hay que ver cómo... No, pero escuchame. Coincido. Pero hay que ver cómo llegan en ese momento, en ese momento del partido antes de patear. Porque podemos ver ahora que los jugadores le pegan dura, otro... Fuerte al medio. Podemos ver cómo le pegan... Cuatro penales, fuerte al medio. Que te lo ves por la televisión, ya no podés patear más fuerte al medio. 95% de la cabeza. Pero eso no juego. El tema es si los jugadores que están... Fuerte y sacarle la cabeza. Cuatro penales que patea. Fuerte y sacarle la cabeza. 95% de cómo estás tranquilo en ese momento. En un momento que vos no creías te dice que no patea. ¿En cuánta definición? Yo me acuerdo en Racing... Bastía. Cuando dijo patear Bastía, que pateó el Condor Rueda. Sí, terminó el Rueda. Y vos decías, Bastía no va a patear y no pateó. Igual Bastía no era un gran ejemplo. No, pero tiene que ver con lo que... La personalidad, la ascendencia en el plantel. Ahora, yo digo, un entrenador, cuando tiene muchachos grandes, ahí pregunta. Lo que pasó con Bianchi aquella vez con los chicos, no hay pregunta ahí. Vos pateás y vos pateás. No hay práctica, no hay prueba, no hay aviso previo. Explicó Bianchi por qué lo hizo. Está bien, pero en el momento te lo dice. Ese día lo preguntó a todos por qué pateaba el Rueda. Bianchi no le va a decir, por ejemplo, teniendo a Tevez y teniendo, no sé, a Cardona, vos pateás y vos pateás. Si Tevez le dice, yo no me siento para patear. Por más que vos me digas, vos pateás, no pateo. No, no. De hecho, Guillermo, pese a que Guido dice que Tevez es el encargado. Guillermo se encargó de decir que es, estando Tevez y Cardona, entre los dos definen. Obviamente, si le voy a decir, pateo yo, pateo yo, Batevez. Ahora, entre todos los pateadores de Boca, no hay ningún, no por la efectividad, pero quiero decir, por el formato, por la forma de patear, no hay ningún, ni Ortigosa, ni Silva, ni jugadores que tengan tendencia a picar la pelota. Son como bastante clásicos, en definitiva. No hay ninguno que vos le veas, bueno, este amaga, este se frena, este enlentece la carrera y después la acelera. Son como pateadores clásicos, o sea, ¿no? Sí, donde sabés, donde más o menos es predecible, donde pueden patear. Más fuerte, suave a un costado, pero no son de pinchar o querer colocarla despacito a un palo. O lo menos no se ve eso. O lo menos lo que se ve en esto. Lo que ha cambiado es el razonamiento que tienen los arqueros y la responsabilidad que tienen los arqueros. Tienen muy buena información, se han convertido en algún momento también en protagonistas al atajar penales y hacerte ganar un partido. Pero comparado a esto, con otras circunstancias en partidos de fútbol, el arquero ya estaba perdido. Es decir, que lo único que quería el arquero es que no le hagan hacer el ridículo. No ir a la derecha y meterte la pelota a la izquierda. Ahora le importa un pepino. Van a la derecha, ponen las piernas a la izquierda, levantan un brazo acá, y te lo sacan, te dicen, yo soy el vivo y vos perdiste. Es decir, que ya el arquero cuenta con un elemento más. A ver, tenemos a otro arquero. ¿Cuánto peso tomaron en esta zona los arqueros, no? ¿Cuántos arqueros se han convertido en móvil de consulta? Juanito querido, en Mendoza, ¿cómo te va? Buenas noches, imagino, ya por ahí. Sí, totalmente, Diego. Abrazo grande para vos. Obviamente, que te han sido el saludo para todos. Hace instante nada más, arrancó River Boca. En este caso, en versión senior, fue empate. Y en este caso no hubo definición por penales. O sea, los arqueros se quedaron ahí, se quedaron en el molde. Te quedaste con las ganas, Placo. Bueno, y la posibilidad de hablar con Oscar Pazet, gracias por este tiempo. Está bueno esto de juntarse, empezar a entender o hacerle entender a todos que el River y Boca también puede ser una fiesta. Sí, la verdad que es como medio raro, ¿no? Hacer entender esto como que debería ser natural. Esto de rivales y no enemigos. Pero bueno, la verdad que sí sirve para descontractuar un poco. Y a nosotros, más allá de volver a revivir amistades y momentos, la verdad que está bueno contribuir con esto, que debería ser siempre así, ¿no? Nada es vida o muerte. Es un partido de fútbol civil. Claro, es importante, pero hay otras cosas que son prioridad también en la vida. ¿Cómo la ves mañana? ¿Qué partido ves? La verdad que es un partido abierto totalmente. En este tipo de partidos, en una final, no suma ninguna estadística, no suma ningún momento. La verdad que no importa si Boca viene mejor o River peor en el campeonato local. Esto es distinto, de por sí un superclásico distinto y más el condimento de una final. Rossi y Armani tienen dos características totalmente diferentes. Uno con su juventud y el otro también con un montón de partidos en el lomo. ¿Qué pesa más a la hora de encargar un partido de esta magnitud? A ver, a priori pesa la experiencia también, ¿no? Más allá de Rossi está ahí muy bien en el arco de Boca. Obviamente Armani lleva más experiencia, no con la camiseta de River, pero sí en partidos internacionales y en finales y en copas en Colombia. Así que la verdad que, qué sé yo, uno cuesta hablar antes porque después sale todo al revés. Pero bueno, la verdad que va a ser un lindo partido, va a ser una fiesta. Con el que uno habla está viniendo para acá, así que espero que lo disfruten y mucho. Raco, para ir terminando. Los penales son una lotería, es suerte, es estudio del rival. Vos como arquero, ¿cómo preparabas una definición por penales? La lotería ya no hay más nada de suerte. La verdad que uno obviamente tiene que tener esa cuetita, pero se trabaja. Se trabaja, se prepara, ya hoy se llenan de videos y de imágenes de cómo patea cada rival y el arquero tiene que estar atento a eso. Obviamente nada de quita que en el momento el que siempre patea para la derecha cambia y patea para la izquierda. Pero la verdad que hay que minimizar las posibilidades y el trabajo va a ser eso. La última, desde el puesto. Vos tenés un arquero atajador en el banco y quizás el titular no es atajador de penales. ¿Vos sos de los que crees que hay que cambiar cuando la definición por penales se acerca? ¿Y que hay que poner el mejor en eso o no? Yo creo que no. No, porque independientemente de las características que tenga el que está afuera, entra frío. La verdad que está afuera sin los 90 minutos o si hubo alargue y sin alargue. La verdad que tiene que atajar el que está jugando. Gracias. Chao, hasta luego. Oscar Pazet rápidamente yéndose. Estoy esperando por más protagonistas. Vamos a ver si en este caso el mono Navarro Montoya también, si no se fue por otro sector, lo esperamos por aquí para seguir hablando de arqueros en No Todo Pasa. Dale, Juanito, dale. Volvemos en un rato y en un rato también para ver si ya podemos tener la formación del equipo de Marcelo Gallardo. Mientras hablaba el flaco Pazet, César Velázquez decía, sí, sí, en esto de entrar para esa instancia en algo que es una parrilla, que es un hervidero y vos entras desde una posición de sentado en el banco. Entras frío. Sí, no entras metido en el partido porque el que está jugando está en movimiento, está concentrado, está viviendo. Por más que entre para los penales. No, 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 es muy difícil. ¿Cuál le puedo hacer la pregunta, César? Penales importantes. El del mono a Hernandía, el de, bueno, el de Barovero es el más importante de la era moderna. ¿Y cuál, Manuel? El del mono en la Supercopa. Errado, no estoy diciendo. Hay uno de Mora, Mora, el de Gago, lo tira por arriba otra vez. Córdoba la atajó un Ortega, me acuerdo. Hay uno de Mora que lo tira. Hay uno de Mora que lo tira. Bueno, y hay uno que es clave, que nadie se acuerda, que es uno que erra Pompey, que en realidad lo ataja Bonano, que es el partido del 3-3. Que si Boca hacía el gol se ponía 4-0. Acuérdame un dato, Castillo hizo patear dos veces. 4-1. Mete el gol, lo hace patear por segunda vez y ahí se la ataja. Ese es un penal clave porque después ves el desarrollo del partido y está. Sala cerra uno en el día que Boca ganan 3-2 arriba y que van a acabar ganando River. Que ese es el último clásico que se dio vuelta. Bueno, pero en la realidad me parece que el de Baro Vero se despega del resto. Sí, porque... Yo lo que le quería preguntar a... Bueno, el de Roma del EM, si te vas en el tiempo. Es de igual, al margen de que hay que dejar un cambio para que ingrese el otro arquero, el arquero titular, en cuanto al ego, se desploma en los partidos que siguen. Igual no ataja eso, yo no vuelvo a atajar ese día. No sé si te desplomás. No, pero para el otro partido. Hubo un caso de Van Gaal en el cuarto final, Holanda-Costa Rica. Y le sirvió. Que casi, que estaba en la especulación, se le iba a hacer de nuevo en Holanda-Argentina. Sí, sí, está bien. Y no lo hizo. Pero el año pasado, Víctor, que está acá afuera, no me dejan mentir. Heysen, argentinos, en Copa Argentina, hizo cambiar al arquero un minuto antes y el arquero que entró, no es que no atajó a ninguno, no acertó un palo. Bueno, te tiró otro de los que sí, Caruso Lomar y el Asensio lo hizo una vez y le salió bien. Ahora no me acuerdo el partido. Sí, por eso, te sale bien. ¿Cuántos problemas están teniendo? Indudablemente que no es una regla, porque vos fijaste esto que decía Lucas allá. En el Mundial lo hace Van Gaal en una instancia y le sale bien. A la instancia para jugar después con Argentina no lo hace y le salió mal. Es un reto. Está bien, bueno, pero ¿por qué no lo hace? No sé, ahora pasó por su cabeza. Yo, la verdad, si me salió bien, lo repito. Y además esto fue psicológico. Igual hay un dato, igual, Holanda, bueno, los dos partidos. En este caso fue psicológico. Los dos partidos. Él reconoció, Van Gaal reconoció que en este partido fue psicológico porque el arquero que entró no era especialista en penales. Creo que no tenía ningún penal atajado, pero el rival ni lo sabía. Sí, le dicen es que salió. Igual, perdón, para mí, Costa Rica no tenía nada que perder ese día. Digo, por más que cambie el arquero, ¿qué parece? Costa Rica era todo ganancia. Tenemos a, ya vamos a volver a Mendoza porque estoy viendo movimiento, acaba de terminar el partido de las glorias de Boca con las glorias de River y vamos a ver si podemos seguir charlando con protagonistas. Ya llegó Boca a Mendoza. Viste aquí la llegada del equipo de Guillermo Rosesqueloto. En minutos nomás los jugadores van a estar saliendo a saludar a la gente y vas a tener acá ese momento. Sí, Lucas. Tengo un dato que alguno va a decir, oh, esto no sirve de nada. Es más, el dato... Oh, esto no sirve de nada. Ahí está. Los que les gustan a Flavio. El dato lo dio London School of Economics. Mirá Marcelo, bien. Año 2010. Marcelo London School of Economics. Las famosas universidades están en Massachusetts. Anda a chequearlo. No, no, no. Salió en los medios. En el año 2010 dio un informe, habían analizado 269 tandas de penales entre 1970 y 2008. Es un argentino que lo hace. Y el análisis al que llegaron es que el que arranca pateando la tanda de penales gana esas definiciones en un 60,5% contra un 39,5% de los que van segundo. No es relevante. Ustedes se ríen. Si se acuerdan, la FIFA... ¿Cómo es Macaya? Las verdades, las mentiras y las estadísticas. Perdón. La FIFA... Enrique, te completo con esto. La FIFA, en algunos torneos ya lo experimentó, arrancó con un cambio de penales. Creo que lo hizo en el Mundial Sub-20. Sí. Arrancó en vez de hacer 1 y 1, el 1-2-2-2-2. ¿De qué? Arranca pateando 1, patea 2 penales seguido del otro rival, para que no haya diferenciación. Ahora, después de este dato, si para vos el sorteo es, no pasa nada... 60% no es tanto. No, no es tanto. Pero es. Y que 50 con 50 no va a dar. Es muy raro. No, 50-1-4-1 tampoco. Lo que sí está claro es que hay gente que está con mucho tiempo libre. Porque analizar las ejecuciones de los penales, del 70 para acá, para llegar a la conclusión de que el 60% de lo que patea en el primero... No, no, sacó un montón de... Yo le digo una cosa. Sacaron malas conclusiones. Vean pornografía, vean otra cosa. Obviamente... A ver, a ver, a ver. Volvemos a Mendoza. Este te debe emocionar, Lucas, querido. A ver, ¿alguna que otra alegría te ha dado? Dale, Juan, dale vos. Jugar este partido creo que es muy importante el mensaje que ha dado el fútbol. En un momento convulso de la sociedad, con mucha agresividad, mucha intolerancia. Creo que el mensaje que hemos dado hoy es muy claro, ¿no? Somos rivales para toda la vida. Eternos, siempre les vamos a querer ganar, pero con valores. Entendiendo que esto es, en definitiva, un deporte en el cual gana uno y el otro pierde. Y se vieron las tribunas, convivencia total. Así que, la verdad que un espectáculo muy grato, muy lindo. Carlos, ¿se había llegado a un extremo hasta peligroso en la previa? Muy peligroso. Por suerte, en los últimos días hubo un baño de sentido común y entendieron que hay que tener cuidado con los discursos, hay que tener cuidado con las palabras. Nosotros somos comunicadores, además de futbolistas o entrenadores. Y en un momento, porque hay que entender el contexto que estamos en la sociedad, en un momento convulso, creo que es muy importante el discurso que damos a las personas que somos populares o conocidas, o que estamos en algún lugar de mucha llegada, como es un equipo de fútbol, como es Boca, como es Rigo. Viviste un montón. ¿Cómo es la previa a un partido como este? Sí, viví muchos, 44. Un montón, ¿no? Yo siempre lo viví con mucha naturalidad. Yo siempre me sentí un privilegiado. Me sentí alguien, tal vez porque lo viví como hincha y siempre soñé con estar en ese lugar. Entonces yo sentía que era un privilegio poder disfrutar un clásico cada partido de estos. Todos los futbolistas me tocó ganar, me tocó perder, pero nunca perdí de vista lo que significaba. Este para mí es el clásico más importante del mundo. Es un clásico único, muy peculiar, muy particular. Y la verdad que jugar uno ya es una distinción, imagínate, de jugar todos los que jugué yo. Viste que nosotros hablamos un montón y hasta sacamos conclusiones que no sé si son tan acertadas. Y decimos, el arquero de River y Boca tiene que ser un tipo de experiencia, tiene que ser un tipo con muchos partidos en el lomo. Y de pronto aparece Rossi en Boca, que va también a plantear un partido como esto. ¿Cómo lo ves? Yo tenía una edad parecida cuando llegué. Agustín, hay que dejarlo que escriba su historia. Hay que dejarlo que se consolide. Y Armani lo mismo, ha llegado recién también a un arco muy grande. Entonces, tienen por delante un partido como este. Este es un partido histórico. Miralles era histórico que es la segunda vez que hay una final entre Boca y River. Entonces, todos los futbolistas tienen la posibilidad de quedar en la historia. Es una responsabilidad, es una obligación. Y ojalá escriban su propia historia. Yo como futbolista, que sé de los sacrificios, de los sueños, de los anhelos, yo les deseo a todos lo mejor. O sea, que esto de la experiencia de Armani por sobre Rossi, por lo menos mañana no se podría ver reflejado en la cancha. Mirá, hay algo que está por encima de muchas cuestiones que son importantes. Pero lo más supremo es la capacidad. La capacidad de un futbolista no tiene nada que ver con la edad. No tiene nada que ver con esas cuestiones. Tiene que ver con lo que lleva adentro, con su genética, con lo que él ha enseñado. Y los dos, tanto Armani como Agustín, están en el arco de Boca y River. Y eso no se llega a casualidad. Nadie se le regala. Las últimas dos también se las hizo al flaco Passet. Primero, tanda de penales en un partido como este. Ya se estudia. El flaco me dijo, ya no existe más la lotería. Esto es estudio, esto es un montón de trabajo perdido. Porque vos sabés, más allá de que quizás el pateador te puede cambiar sobre el final, ¿cuál es el perfil que le favorece? ¿Es así? Sí, nosotros con nuestros medios, que no son los de ahora, también estábamos pendientes de las características de los que podían rematar penales, ¿no? En el partido y en una definición. Esto ha sido siempre así. Yo creo que en el fútbol nadie descuida detalles. Ahora tenemos la posibilidad de la mano de la tecnología de tener muchas más armas en nuestra mano, ¿no? Pero por supuesto, claro que seguramente... Mira, todos los que van a jugar este partido histórico mañana, como nos pasaba a nosotros en cualquier partido trascendente, en un superclásico, sueñan con ser la figura de la cancha, con ser el muchachito de la película. Esto es inevitable. Bueno, alguno de ellos lo conseguirá y creo que esa es la sal del fútbol, ¿no? Eso nos alimenta... A ver, a ver. Un atajador de penales, pero sí como suplente. La definición está cerca. ¿Cambiás el arquero o hay que dejar el que está? No es un atajador de penales porque lo dicen algunos números. Hasta mañana. Capaz que mañana se convierta en un atajador de penales. Entonces, el fútbol relativiza todo. Te voy a repetir. Agustín y Armani están en condiciones de atajar penales. Por eso son los arqueros de Boca y de River. Así que me parece... Yo sinceramente no tengo en cuenta ese antecedente. Los superclásicos relativizan todos los antecedentes, todos los previos. Hay una coyuntura, una realidad que es insolayable y que no... En una lectura que es clarísima, ¿no? Bueno, por ahí Boca está mejor que River, ¿no? River está en búsqueda de reencontrar su fútbol y reencontrarse con sus ideas. Pero en los clásicos no hay favoritos. Un placer. A ustedes. Chao, gracias. Carlos, Fernando, Navarro Montoya. Aparte de la historia grande de este superclásico también. Bueno, Juanito, fantástico. Tuvimos a Flaco Pazet, tuvimos a Navarro Montoya. ¿Alguna novedad, Juan? Cuando estamos recién minutos pasando las 8 de la noche, vamos a volver. Vamos a mejorar un poco el contacto y vamos a volver en unos minutos. El fin de semana pasado tuve la posibilidad de participar de un evento donde justamente estuvo el mono y estaba Boico y justamente el evento era empresarial y todos los empleados... ¿Querían ver el penal? No, no, no. Todos los empleados tenían como parte de un juego armar equipos y patearle penales al mono y armar a Montoya. Están los dos en un estado... No sé si has tenido oportunidad. No sé en qué estado estás vos, César. Pero tipo que vuela de palo a palo, tipo que llega, la toca con la punta del dedo, se le mete en el ángulo y se amarga porque la pelota va adentro. ¿Pateaste vos? No, no, no. ¿Vos conducías? Yo me agaraba así, así podía patear. No, no me podía mover. Pero bueno, realmente estaba el especialista y estaba un tipo como el mono que se mantiene en un estado realmente fantástico. Tenemos encuesta. Bueno, la encuesta, a ver, ya a esta altura, ¿qué encuesta vamos a hacer? ¿Quién es la mejor defensa? ¿Quién tiene el mejor ataque? ¿Quién patea mejor los córneres? No, no, directamente. 2.600 votos, Lucas, ya para decir quién gana. 2.600 votos, se la roba, no todo pasa, te hice la pregunta que todos se hacen. ¿Quién gana la Supercopa Argentina? Pueden opinar con el hashtag, la final NTP. Y hasta ahora, la mitad más uno, solo en esta encuesta River. 51% y Boca 49. ¿Cómo? ¿Cómo la encuesta? ¿Cómo? ¿Qué, la invitamos uno del país también a River? 18 millones de hincha. ¿Cuándo hacemos una apuesta y salimos con una cámara? Bueno, escuchame, escuchame. Y de cada 10 tipos que tienen algo de un club, 5 son de River. Está bien. Yo te apuesto lo que vos quieras. Bueno, espera, espera. En todas las encuestas, dame una encuesta en la historia de la humanidad que le haya ganado River. Una, ¿eh? De hincha, de cantidad de hinchas. ¿Qué tienen? ¿Trolls? ¿Qué quiere decir? No como troll, no, no. ¿Qué estás diciendo? Ya acabamos de caminar a la calle, querido. ¿Qué me venís con la encuesta? Bueno, Alejandro Fabri viene siempre pidiendo que cada vez que se hace la encuesta de cada 10 años de censo, agreguen una preguntita más al final. ¿Por qué no llegan a la tercera bandeja? Señores, nos vamos a una pausa, nos vamos a una pausa porque en un rato los jugadores de Boca, eso es lo que prometieron, ¿no? Vamos a ver si ocurre. Vamos a ver si pasa. Si pasa antes de la 9. Aparte lo tienen que hacer. Sí, sí, no. Bueno, tiene que ser antes de la 9 porque ya después se meten a cenar, ¿no? Así que estamos esperando a los jugadores de Boca que van a salir a saludar a la gente. Le quiero mandar un beso al hijo de mi amigo Luis Casperca que está cumpliendo añitos a Santi, creo que 4 o 5 añitos. Bueno, vos lo debes conocer porque es un pibe muy ligado a Banfield y está trabajando ahí en el club. A Nadia que también es una chiquita así, 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 divina, divina. Y está mirando también el programa, le mandamos un beso grande. Nos vamos a la pausa y nos vamos a meter, así como estuvimos analizando, los pateadores de Boca, vamos a ver los pateadores de River y también vamos a ver qué pasa con Franco Armani cuando llegan las definiciones. Le daban informaciones que aparecía una nueva duda porque aparentemente la defensa de River ya estaba conformada, Montiel, Maidana, Martínez Cuarta y Sarachi. Y aparece con chance Javier Pinola. Sí. Aparece con chance Javier Pinola. No está confirmado todavía y yo le encuentro cierta lógica a esta meseta en la que después de un gran momento y un gran debut y una gran irrupción de Martínez Cuarta, la lesión, la vuelta, la vuelta no en un gran nivel. El hecho que el sector izquierdo todo está compuesto por dos chicos prácticamente de 20 años. Y el hecho de que hay un Pinola que si bien tampoco está en un gran nivel ni cerca, sí es un tipo que este tipo de encuentros más o menos lo conoce mucho más de lo que lo puede conocer Martínez Cuarta. Así que no sorprendería a nadie que Pinola aparezca dentro de esa defensa acompañando a Maidana como marcador central. Si se da esto tenemos dos comidas gratis, ¿no? Lo raro... Porque tanto Hugo como Guido dijeron que el equipo estaba definido. Entramos, le vamos. No, no, estamos levando. Lo raro es que Martínez Cuarta jugó todos los partidos, Diego, ¿eh? Martínez Cuarta con Pinola y con Maidana jugó siempre. De primer central o de segundo. Es verdad que no está en el nivel con el cual apareció en la primera de River. Y esto es algo que a veces pasa con los juveniles. Tienen un gran momento inicial y después un bajón y después vuelven otra vez. Así como decíamos de bancar al arquero en los 90 y no sacarlo para los penales, sacar a Martínez Cuarta de este partido lo liquida. Si vienes con todos los partidos y justo salen el partido... Ah, no pasa nada. No es alguien que viene en un gran nivel y que vos lo estás corriendo. Pero bueno, es una duda igual. Nos vamos a Mendoza, estamos con Leandro Aguilera y el rockstar que tiene No Todo Pasa, que también llegó a la provincia. Y bueno, para variar, no está trabajando. Tato, estás vos solo. Anda de aquí para allá, Moyo, ¿eh? Ahí va Moyo, mirá, mirá. Ahí va Moyo, una selfie con la gente. Bien, Moyo, ahí está. Como buen político, ¿qué es, no? Claro, lo que pasó. Como buen político, ¿qué es? ¿Sabes qué Moyo? ¿Cómo no? Fueron ahí, se robaron los votos de ese Moyo. Deja de lado la profesión, deja de lado el periodismo. Y como buen político, acá el concejal está. ¿Cómo va a reconsejar? Muy bien, muy bien. La gente lástima que no puede saludar a los jugadores que llegaron muy, pero muy tarde y que ya estaban, como vos bien dijiste, cenando. Pero mirá este show. Vamos, 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 dale, 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 dale. Dale, 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 dale. El himno, el himno que se fueron a la vez, dale, a ver el himno, dale. No, no, no. Decime qué te sientes. A ver, jugá de la ciudad. Te juro que aunque pasen los años. Este es el himno. Nunca lo vamos a olvidar, que te fuiste a la vez, te maté el volumetal, esa mancha no se voló nunca más. Un saludo grande. Un saludo para Guido, que es hincha de River, vamos. Para vos, Guido, no te vas acá. ¡River, son pollo! Con educación, eh. ¡Lunati, son muertos! Bueno, bueno, basta, basta, basta. Para vos, Guido, para vos. Mendoza de Boca, papá, Mendoza de Boca. ¡River, son pollo! No dicen que Mendoza de River, no dicen que Mendoza... ¡Mendoza de Boca! ¡River, la cocha! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué querés que diga? ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, Boca! Tato, hacé algo, Tato. Bueno, 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 bueno. ¡Bueno, bueno! ¡Tato! ¡Tato! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Gracias por esto que has armado Quería a Carlos Teresa la hinchada de boca Ahí estamos Estamos esperando la salida de los jugadores Por ahora tenemos esto Va a ser difícil Por este quilombo que armó Moyo Si está mirando la tele No salgamos Quedémonos en las habitaciones Te decía yo Moyo se dio realmente maña Para destruir todo lo que hicieron los jugadores Que hicieron un partido amistoso Se exhibieron juntos Bueno vamos con Juan Cortés Enrique porque recién planteábamos Juan querido La incógnita que Despertó la práctica Millonaria hoy Y esta posibilidad De que Javier Pinola ingrese entre los titulares A ver si es algo que está todavía Analizando Gallardo Si me parece que es la única incógnita A esta altura Diego Digamos ayer y hoy Gallardo volvió a jugar con Pinola Un rato Sobre el final del entrenamiento Y Martínez Cuarta Como digamos Uno de los cambios principales Pensando en el partido Del día de mañana A esta altura es la única incógnita Obviamente no voy a decir Que es lo que gane Que es lo que pierde con cada uno Porque está más que claro Pero bueno También es verdad que Por ahora La mejor versión De aquel Martínez Cuarta Que conocimos No apareció Se me dirá Bueno Y qué mejor versión apareció En principio me parece que esto ya Se trata de una cuestión Directamente de Poner Una saca central De mucha experiencia O Dos centrales Que ya se conocen Porque han jugado mucho tiempo Como Maidana y Martínez Cuarta Pero A esta altura Lo que te puedo decir Es que Pinola gana terreno Para jugar mañana El Superclásico Después el resto Estaría todo claro O también existiría Alguna posibilidad De que alguno se meta Entre Nacho Fernández Enzo Pérez Poncio Y Pitti Martínez No, no, no Me parece que lo tiene claro Gallardo La única incógnita Entonces sería La del segundo marcador central Después el resto Lo repasamos Armani Montiel Maidana Pinola Martínez Cuarta Prefiero darlo en este orden Por ahora Son las prioridades Que está pensando Gallardo para el partido De mañana Por izquierda Sarachi En la mitad de cancha Nacho Fernández Poncio Enzo Pérez Gonzalo Martínez Mora Y Prato Bueno Volvemos en un rato En cuanto tengas Alguna otra novedad Juanito Dale River está en vuelo Nos vemos Bueno River está en vuelo Bueno Vamos a ver un poco Qué es lo que quieren ver primero Cómo Cómo se maneja El arquero de River En estas instancias Vamos con Armani Y después vamos a ver un poco Los posibles ejecutores de penales Franco Armani Gran trayectoria En el Atlético Nacional de Medellín Y también un arquero Que desde lo físico Impresiona Esa determinación Que tiene para salir Esa determinación Que tiene Como para Tomar decisiones Fuera de De sus primeros metros De largo Hablan de un tipo De una fuerza de piernas También importante César Esta fue buena Tiene mucha fuerza de piernas Aparte es muy largo Llega Llega pelotas Que un arquero De Rossi También es muy Muy alto Muy largo Ahora para eso Tienes que Siendo largo Puedes tener una ventaja Porque es mayor estatura Pero tenes que tener elasticidad Tenes que tener velocidad Exactamente Bueno Fíjate que recién acabamos De ver dos penales Y en este tercero Donde los ejecutores Apostaron a no levantarle La pelota del piso Que es lo que más Le puede costar a un tipo De De esa De esa longitud física Y sin embargo Es un tipo muy flexible Como para llegar a una Ahí abajo Llega hasta que le sobra Cuando va sobre los palos ¿Sabes que sí? Eso está bien Llega muy bien Llega muy bien Llega naturalmente Tienes que mirar Con la velocidad Que llega a la pelota Le sobra Mirá vos Mirá la velocidad Con que llega a la pelota A ver, repitamos Repitamos un poco Lo que hemos visto Porque Algunos penales Los que repasábamos Sobre todo los arqueados de Boca Ya los teníamos vistos En el fútbol argentino Estos Tienen que ver con Ese me ha sido Quintero Miren como llega ese Miren como llega ese Ese es buenísimo Ese es buenísimo Porque si bien levanta la pelota Casi la saca desde el palo Mirá, ese también Otro también Es definición Porque no hay gente para el rebote Otro, bueno acá Este ya lo pasaron No, 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 estamos repitiendo Es un arquero que por su Este abajo Abajo y llega firme y fuerte Sobrado Para mí sobrado Sobrado, mirá Otro más Muy bien Acá no le pegó muy fuerte Más allá de buscar No levantar Este tampoco levanta Pero también con el borde interno Coloreano, ¿no? Ahora, yo es algo que Que discuto con Gastón Recondo los domingos Para mí este arquero Desde que llegó a River Es un arquero Definido, seguro Casi moldeado Para atajar en River Gastón dice Bueno, en alguna situación Lo he visto Que se tira antes Yo la verdad No encuentro fisuras Da la sensación No haber sentido El shock Que puede significar Jugar en una liga De una liga economía De la Argentina Siento lo mismo No sintió shock Y más allá de que Que se puede comer algún gol Que fue al primer palo Comérselo Que no lo evitó Que no lo evitó Que se tira antes De que el delantero defina La fuerza con la que sale A los centros Es una bestia Sí, la determinación Eso da seguridad Una determinación Muchas veces con los puños Con la fuerza que sale Que es lo que se le reclamaba Lux sobre todo En el último tiempo Que salía débil Este pibe sale como una bestia Y eso da confianza Eso tiene que ver Con el rendimiento general Porque si vos jugás Siendo defensor Con un arquero Que sabés que va a buscar Que puede seguir Que va a tapar Que va a entorpecer al adversario Vos jugás más tranquilo Te preocupás de lo tuyo Sí Ahora, si vos tenés Un arquero inseguro Te preocupás De tu arquero Que tenés que marcar De por dónde viene la pelota Yo creo que Lo decía muy bien Ustedes lo decían En cuanto a la seriedad Parece Maro Verón En cuanto a la seriedad Es decir No hay extravagancia Sobriedad Sobriedad No hay llamado a la atención Nada Hacen lo suyo Se acabó el problema Bueno, ejecutores de River Si tenemos que pensar En ejecutores de River ¿Quiénes son los que se nos Aparecen rápidamente? Poncio Maidana Poncio Maidana Coco se ingresa Mora ¿Cuántos penales pateó Maidana? ¿Este Coco está para patear un penal Con esta definición? ¿Cuántos penales pateó Maidana? Es Coco En la famosa definición del Boca Newell Le hizo dos goles también A Orión ese día Enzo Pérez Que es Coco Enzo Pérez Bueno, bueno Es Coco Pity Martín Pity Mora Mora para mí patea Prato Mora para mí patea Vamos a ver Vamos a ver lo que tenemos Chequeado Con los ejecutores Sí, tiene mucho Pero no sé si tiene esos indiscutidos Claro ¿No? Esos jugadores que uno dice Ah, sí Este es un ejecutor Ahí está Prato Acá está Lucas Prato Bueno, Prato arroba uno famoso en Vélez ¿Cuál? Otra vez Por Copa Libertadores Que lo dejó a jugar No, eso fue el Silva Ah, sí Ah, sí Lo tenés razón Mala mía Mala mía Mirá Dos que no había levantado la pelota Este asegura bombazo arriba Inatajable Otra vez sin levantar Igual si pagaste 14 Y no patea Prato Cerró la pelota Un parango de la pelota Mirá Acá Acá un desubicado Un desubicado Cambió de hierro Cambió y erró Dice César Abrió todo el pie Otra vez Da la sensación ¿Cuánto se juega Prato mañana? Para mí es el jugador De River Más observado Más observado Es de Mora Mora Bombazo A la derecha Arriba Inatajable Ah, este es el rol Más arriba También inatajable ¿Eso fue el penal legal este? No había sido penal El momento de Mora Le doy Sacar los laterales Patear los corners Estados Unidos Todo Un amistoso Es Coco Nacho Coco En la definición contra Boca Sí, Nacho Coco es otro Le pateó dos Otro ejecutor de penales Increíble Acá Aureón estuvo cerca En barrio Atajó Barfuna Esta definición fue increíble Yo no la puedo creer Y otro Mirá, ahí picó Ahí hay que pensar En el último cambio También, ¿no? Porque de pronto Más que se a uno Que está en el bar Claro, perfecto Este es el que mejor Patea de todo el River Este es un tema de discusión Acá dice Por lo bajo Martín No se puede creer Que no juegues Coco Es el gran debate Sobre River Yo coincido Es el gran debate Sobre River ¿Coincidís, Diego? Sí, coincido Para mí Eso de que Prato Presiona a los rivales Cuando sale Pero ¿A quién saca? No, a Prato A Prato Enrique me parece La verdad es que Prato No, Mora ¿Por qué no puede ser Mora Escoco? Quintero Quintero El colombiano Dueño de una muy buena pegada Que en este caso Se pone de manifiesto Abre todo el pie La acomoda Abajo No llega a haber penales, Diego No es importante, ¿eh? 0-4, 0-3 Ah, bueno, está bien ¿Cuál es la señoría que venimos hablando de esto? Dijimos que en la casa de apuestas Los resultados que más dicen que se puede dar El que menos paga es el 1-1 Nacho Fernández El 0-0 Los primeros elegidos Para la ejecución Qué curioso, ¿eh? Qué curioso es que Ponce El concepto del empate, ¿no? Leo Ponce De la igualdad El temor a perder, Enrique, ¿no? El temor a perder Leo Ponce En Zaragoza Ya que llevamos una hora y media hablando de penales ¿Importa? Le pregunto a César ¿En qué arco se patean? ¿Con la hinchada tuya a favor o en contra? ¿Cero? No, no sé Depende de la persona O depende de la cancha, ¿no? Con eso Porque acá vas a tener o la hinchada de boca O la de arriba y la de atrás Pero lejos Lo que importa más para el pateador Pero la cancha de Pity Matríguez Pity Matríguez es uno de los encargados de patear en el partido En el partido Él y es Coco Está entre él y es Coco Definen el partido Sí, él, es Coco y Mora En los partidos que le han tocado a Cuart Han ejecutado Muy seguido También otro tipo de una pegada seca, fuerte Ahora Gallardo pela los nombres Que tampoco tiene patrones Diego, Gallardo pela los nombres Y a los hombres Pero no sabemos en qué nivel Porque el Pity es un incógnito también Es un incógnito El Pity no sabemos cómo está después de la lesión Pero tiene que jugar muerto el Pity Y bueno, pero también decimos lo mismo de Enzo Pérez Claro Sí, pero el Pity Martínez es un jugador Un buen nivel Bueno, van los grandes adentro Está bien Y después también Yo creo que la diferencia entre Coco y Prato En este momento no tiene que ver ni con los 14 palos Ni nada Tiene que ver con que le ve a Prato Algo más de carácter para este partido final Que lo que naturalmente la personalidad de Coco demuestra No estamos hablando de las condiciones técnicas Que las de Coco Lo mató él, Diego Coco estaba bien Un partido mal tuvo Sí, pero coincidió con la explosión de Mora Coincidió con la explosión de Mora Ese es el tema A ver, vamos a hacer cosas como son Sale porque no puede salir Prato ¿Es así esto? Es así Sale porque no puede salir Prato Pero pará Porque habrá considerado que con Mora combina más Prato Que con la mitad Lo que vos quieras Prato no sale Y meter uno más arriba no lo hace Él juega con esa cantidad de mediocampistas Porque quiere eso Está claro Sí En otro momento de arriba Lo puede tirar a Mora atrás En otro momento de arriba Y no quiere hacer Yo pienso que jamás de entrada va a jugar de esa manera Para un momento de partido Boca 1 River 0 Y bueno En otro momento de arriba Con otra confianza capaz que se animaba Igual para Prato Prato juega Porque él considera que está en condiciones de jugar Porque él considera que está entre los mejores Y porque tiene experiencia No es que juega porque River pago 14 palos Gallardo no va a ser tan tonto Decir Para mí tiene que jugar es Coco Pero como lo pagamos No va a jugar Prato Pero él lo pidió Él lo pidió a Prato Él está apostando O sea por eso lo decimos Pero es conveniencia Lo dijo Hugo Se juega mucho Prato mañana Porque la confianza que le está dando Para dejar afuera es Coco Es importante ¿Vos decir que realmente River pagaba 14 millones Y en un partido tan decisivo como este El muñeco lo hubiera dejado en el banco a Prato ¿O lo dejaría en el banco a Prato? No En un bajo nivel Por más que lo haya pagado 50 millones de dólares Lo tiene que dejar en el banco Todavía no lo viene No sabemos el nivel en el que está Prato Todavía no hizo nada A ver Él tampoco ve que es Coco en este momento Está en un gran nivel Pero es Coco le rindió En cambio Prato Prato no fue un desastre tampoco Pero hablamos de un bajón de Coco Porque jugó un partido y medio mal Porque antes hizo el gol con el Olimpo Martín Yo no hablaría de un bajón de Coco Sino un bajón de River Claro El bajón de River Y lo paga en eso Y lo paga el jugador Exacto Exacto Sí que también está en el bajón Sí pero lo paga el que es el único Que le rindió a Gallardo Está bien porque también aparece otro Que él ve que le puede probablemente dar algo más Vos sos el técnico de River No armás tu equipo Únicamente Armás tu equipo Y tenés la referencial Que es el adversario Entonces de pronto Eso también Te inclina A tomar determinadas decisiones Es decir Yo quiero Prato Entre los dos centrales de Boca Porque los dos centrales de Boca Juegan así Necesito un tipo de punta No me interesa Que venga tanto Porque tengo cuatro Medioca Bueno eso hizo con Flamengo Con Flamengo lo puso él Para que se faje con los dos centrales Y la verdad que tiene más capacidad De fajarse Prato Que es Coco En ese partido Con Gol Es muy raro Que salgas Coco Después de aquel gol Que le hizo Olimpo Fue impensado Que salga después De hacer ese gol ¿Vos qué ves atrás? Porque venís preguntándolo hace rato ¿Qué ves? Yo creo que hay una presión extra Para que juegue Prato Lo que dice Tano Sí, no tengo ninguna duda Igual a mí lo que me hace Lo que me hace mucho Cajero quiere ganar Cajero quiere ganar Cajero quiere ganar Está bien Pero tenés 14 en el banco Sabés lo que empieza Cajero quiere ganar ¿Sabés qué pasa? Todos se pelean Todos se pelean Para no jugar en River Hoy la rareza es Que todos se pelean Para no jugar Porque yo tampoco Me animo A mí me gusta Escoco Como juega Pero no me animo A poner una ficha Por Escoco No me animo A poner una ficha Por nadie hoy en River Por eso es la duda Que le genera Hay una paridad Entre todos Todos están emparejados Para abajo El que le saca El que entra Dentro de la cancha Le saca un pelito Al otro Igual perdón La duda de Escoco La duda de Escoco La planta Gallardo Al sacarlo Yo no escuché A un periodista Decir Antes de que lo saque Gallardo Che Escoco Viene jugando Maestra para salir Seamos sinceros El primer momento En el que dijimos Che Escoco bajó del nivel Es cuando vimos Que Gallardo Yo conté acá Y es información Esto Y por eso lo vuelvo a decir Por qué Gallardo Saca a Escoco Porque él siente Que Escoco Cuando River No tiene la pelota Es un jugador menos Porque no aprieta adelante Como a él le gustaría Que apriete Y porque en eso Lo ve mejor a Prato Y porque no le gustaron Algunas caras Que puso Escoco Ante algunas indicaciones Que le dio A ver si nosotros No pensamos Que solamente juega Prato Por los 14 palos Es un error Si creo Si creo Que influye Porque es un juego Que lo trajo él Por los 14 palos Y no lo puede poner En el banco En el primer partido También contra el independiente Del Valle Sacó al Ario En su momento Porque él se va a botar Con el entrenamiento Otro es conceptual ¿Vos para qué Quieres un tipo de punta Que vaya a apretar A los centrales contrarios? Quieres un tipo de punta Para que descanse Con los centrales contrarios Y que ponga Todas las energías A los equipos Usted es que siempre marca Que para usted Es una pavada Eso de que aprieten Adelante los jugadores Que se cansen Van solo Van solo a correr Detrás de la pelota Y te la van tocando Te la van tocando No, no, no Pero el que va O sea Si va solo Pero si va solo Si va solo Pero el tema Es apretar el club Bueno ¿Y quién va? Va solo Tácticamente está cometiendo Un error O sea O se presiona En conjunto No va a apretar No va a presionar Porque él sentirá Que no forma parte De la presión Que pretende él Dentro de un grupo Yo prefiero un tipo Que se desmarque Esperando que El que sale con la pelota La pierda Y yo ya tengo Mi jugador Ubicado Lejos de la marca Si yo tengo un jugador Acá el que marca Está marcado Porque vos Marcás Le robás la pelota Contrario El contrario Está al lado Enrique Lo que pasa Que a veces Nos olvidamos Que hoy Los entrenadores Quieren que Los 11 jugadores Marquen Está mal Bueno No sé si está mal Hoy los 11 jueguen Yo digo está mal Porque a los centrales Fijate las atribuciones Que le dan Hoy un central Si no No traslada la pelota Hasta la mitad Con clara opción de pase No hace bien su función A ver El poco del banco Es porque hay un jugador Uno Que entró Y le dio nuevo aire Al equipo Que es Mora Que justo Es la posición de Coco Si Mora no explotaba Es charlable eso Lo que está diciendo Si pero así El nuevo aire El nuevo aire Fue un soplido Mirá que estamos hablando De un River Y lo moví un poquito Este soplido Se diferenció Nadie hablaba Controlimpo No hubo un soplido De Coco Nadie hablaba De que Coco Estaba mal Nadie lo decía Pero ¿sabes por qué? Porque todo River Está mal Bueno por eso Nadie habla De un jugador en especial Pero claro Si se hablaba de la defensa De la defensa Si se hablaba un poquito más Es perfiluazo Pero lateral Si se hablaba El medio está mal Pero se puntualizaba Más en Esopérez Que en Escoco Pero River Desde hace tiempo Empezó a encadenar Justamente Una cantidad de eslabones De desaciertos No marca bien No presiona No retrocede bien No crea fútbol No concreta situaciones Bueno Es un equipo entero Que está funcionando mal Sobre lo que dice Flavio La primera alerta La marcó Pinola En el semestre pasado Cuando en una conferencia De prensa Dice Tenemos que darnos cuenta Que cuando atacamos Atacamos todo Y cuando defendemos Defendemos todos Que muchos lo entendieron Como un mensaje Que era un río del partido Pero sabés que Lucas Vos viendo a River En la cancha Te das cuenta Que eso que De lo que hablaba Enrique De cuando vos Presionás bien arriba Vos tenés que mirar Los centrales Donde están Si los centrales Están en la mitad De la cancha La presión es por bloque Y es casi premeditada Si los centrales Van para atrás Es porque no se sienten Bueno Esto es lo que marcamos A ver Cuando vimos el otro día El gol que le hacen a Boca Argentinos Juniors Cuando Sí Un equipo partido Claro Y además Un equipo desatento Un equipo que tenía A los delanteros A los laterales Y a algunos volantes Involucrados en la ofensiva En tres cuartos de cancha Y dos centrales Que estaban atrás De la mitad de la cancha Un espacio enorme Para que un tipo reciba Y vaya a enfrentarlo Dio Yo creo que Si vos no vas a presionar Y retrocedes Te abroquelás Con los medios Si vos vas a presionar La defensa Tiene que tirar también La línea delante Hay circunstancias Que son lógicas Pero que empiezan A no ser lógicas Cuando un equipo Funciona mal Cuando un equipo Anda mal Yo estoy convencido Que River va a salir A esperar el partido Que va a tratar De hacerse fuerte Desde esa Supuesta experiencia Que tiene por encima De Boca Y estoy más que seguro Que si pone a Maidana Y a Pinola Es por eso Es porque va a defender atrás Y no va a ir a apretar A la mitad de la cancha En la gran mayoría De los minutos del partido Maidana no está Para jugar en la mitad de la cancha Si Maidana sale A jugar a la mitad de la cancha Perdón Boca le hace tres goles Perdón Perdón Ustedes se acuerdan No le digo a Enrique No le digo a César Y no le digo a Martín Que ayer Alrededor de esta hora Decíamos Va Alguien decía Que estaba imaginando Que iba a tener una visión No Esta es la parte Que me quiero ir del programa Porque somos Sí Hacés bien el índice Porque la otra vez Canchereaste Y terminaste en Boxer Yo creo que una vez por semana Pongo Guido Gleit en Boxer Le aconsejo a la gente Que ponga Guido Gleit en Boxer Dentro de todas las discusiones Fervorosas que tenemos Es un programa serio Cuando vos haces este tipo de cosas A mí me avergüenza un poquito Te da tanta vergüenza Que dijiste Porque desprestigia Te da tanta vergüenza Desprestigia Bueno Ya te escuché Sobre todo a Enrique Te da tanta vergüenza Para el público Que siempre se va sumando De No Todo Pasa Porque cada vez es mayor Tenemos que decirle Que vos me dijiste Que lo miro una locura Cuando yo te comenté Antes del último clásico Que ganó Boca Que le tenía fe a la pelota parada De Cardona Porque en ese momento Cardona Que no estaba jugando Y vos decís que hizo el gol Perdón Escuchame Escuchame un segundo Yo dije Le tengo fe a la pelota parada Recordemos por favor Porque yo siempre digo Que en estos casos Hay que acordarse del contexto Y en ese momento Cardona no daba pico en bola Nada Y Guillermo Acá hablaban todo el tiempo Que no había llegado el transfer Y la semana anterior al partido A Guillermo en una conferencia Le preguntan Cómo lo veía a Cardona Porque él lo estaba sosteniendo Y él dijo Es un jugador Que nos aporta cosas Que no nos dan otros Y que tiene una muy buena pegada En la pelota parada Yo me agarré de eso Y obviamente Con una Lo que no daban otros Era que no corría Los demás corrían Sí, está bien Sí Es así Bueno Yo me agarré de eso Y obviamente que tú ves Viste que a veces No te pasa a veces Que te levantás y decís Uy, se me pasó por la cabeza Que pasa esto Estoy viendo esto Bueno Y lo vi fuerte Si salió bien una vez Yo la tendría que quemar Pero quemarla Quemarla Pero que la tengo que quemar Bueno, pará, pará Nos vamos a la pausa Yo tengo Yo volví a tener Pero pará Yo si no tuviera nada No lo voy a inventar Yo volví a tener Una imagen fuerte Y después te lo voy a comentar A Guido Pará, pará No, después lo voy a comentar Y la verdad Yo creo En este caso Yo creo en Lucas Porque Lucas Es muy cuidadoso Con este tipo de cosas Y sabe que si no la tuviera Está arriesgando mucho O sea, está directamente Tirando este recurso Doble o nada Elimilándolo Y nunca más Puede volver a aparecer Duplica la apuesta Y en este caso Expone el título de campeón No Si ya dijo en el verano Que hacía un gol nande No tocó la pelota No, bueno No, no, no Pará, pará Ah, bueno Cuando la acierta Cuando la acierta En Boca En Boca San Lorenzo Dije gol de Cardona Pero no lo dije Que fue una visualización Dije Puede ser que pase Acá esta vez Se asemeja a lo que me pasó Aquella vez Señores Nos vamos a la pausa Pero antes La encuesta Directamente ya ¿Quién gana este partido Para vos? Como suele pasar En los clásicos a veces ¿Quién gana la Supercopa Argentina? Se dio vuelta el resultado Ganaba River Y ahora la mitad más uno Como corresponde Boca 51% 49 River Tengo una visión, Diego También después Muy bien Tengo una visión Me desperté Pero ahora la terminé De forma Me gusta Ojo Se viene Se viene Por favor Preparen el título Porque se viene No solamente La visión de Lucas Beltramo Sino del lado millonario También ¿Estás contento Con lo que dijo Jimena La Torre? Me suma un poquito De esperanza Te sumó Y algo de lo que voy a ver Lo que voy a decir En el próximo bloque Tiene que ver Con que esa persona Está bien gobernada Por los astros En estas fechas Estás muy mal Lucas Se viene también La visión de San Tarsiero Está bien apestado La visión Boca River Para el clásico De mañana Después del corte Comparaciones De los niveles Y Uno por uno River y Boca Arquero Arquero 4-4-2-2-6-6 Vamos a ver Qué opinamos nosotros Acerca de cada uno De los jugadores Y los momentos El campeón del mundo Bueno El campeón A ver Esto es como Me decía Flavio en el corte Me dice Estás exponiendo Lo bueno que hiciste Aquella vez Bueno Pero esto A ver Fue a Boca River Y algo tiene que pasar Insisto Estás exponiendo La dignidad Que te queda Insisto La producción Desde aquel día Varias veces Me pregunto Che ¿Tenés alguna visión? No No Esta vez sí Es una visión Es algo que vislumbro Que puede pasar Que está fundamentado En lo que yo veo Que está pasando En la cancha Así como aquella vez Cardona no estaba Rindiendo bien Y yo le tenía fe A la pelota parada Porque lo único Que lo que tenía Era los tiros libres Yo veo que Cardona Tuvo una evolución En Boca Para mí Cardona está jugando mejor La evolución Del ser humano Sí La evolución del ser humano Tuvo Para vos todavía no llegó el transfer Cardona sin embargo No Ya llegó Ya llegó Es un por 6 puntos Ha mejorado Y yo veo que Cardona Cada vez más Es lo que va a decir Se está animando A no solamente En la pelota parada Probar Sino que justamente En aquel partido Contra River El que gana Boca 2 a 1 Que además de decir El gol de Cardona Dije que había un gol de Nández Ese partido Antes del tiro libre Cardona probó Tres veces al arco Las tres veces Que probó al arco Eran en jugada Arrancando por izquierda Como más le gusta De hecho Acá le preguntamos Y él dijo No, no A mí me gusta jugar por izquierda Cuando todos decíamos Che, tiene guarda enganche Bueno, yo lo que veo Esta vez no lo veo En el primer tiempo Guido Light Esta vez lo veo En el segundo tiempo Partido cerradito Partido cerradito 0 a 0 Yo veo Que Cardona Va a arrancar por izquierda Va a enganchar para adentro Los defensores de arriba Van a decir El pase Está Pagón Está Tevez Y lo va a sorprender Armani con un remate seco Y la red Va a ser así Va a ser así Va a ser Toca el costado Y toca atrás Así Eso es peor Que cualquier cosa Yo veo eso Ahora Puede pasar Puede pasar Puede no pasar Yo veo eso ¿Te animás a decirme Que si pasa eso Venís vestido No sé De chilindrina Son sanchorones Chilindrina ¿No? Ya no te apagás O sea que ya Un poquito de miedo tenés No me engancho Con tu vergüenza Sí, no, está bien La vergüenza La pasaste vos Guido Bueno Bueno, cumplí Esa es la visión De Lucas Me imagino Me imagino Me imagino Cada vez que Cardona Esté enganchado El otro día Cardona hizo El gol de tiro libre Porque pateó bien No porque este pibe Dijo Para mí Para mí Está hablando justamente De una visión Acerca de un tipo Igual le meto un asterisco Le meto un asterisco Ni bien terminó el partido Cardona agarró su celular Y en Instagram Stories Agarro una foto del señor Con diciendo Si me meto un gol Cardona Vengo un bóxer Y le puso Y ahora O sea que tal vez Antes del partido Estaba con la información Para mí Hizo el gol Porque partió bien Para mí Bueno, está distacado Sí, sí Sí, sí O porque el arquero Tenía una visión Acerca de las condiciones Que tiene un jugador No porque él Tiene una visión Esa es una gilada Atómica Y el lunes Poquísimo pico de rating El lunes siguiente Poquísimo pico de rating Por el gol de Cardona Porque te quería Me da poco No existe esto sobrenatural Que vos nos querés vender Somos gente El pico de rating Ano de 2018 ¿Qué querés vender? ¿Qué querés vender a vos en bóxer? ¿Qué es que yo te estoy diciendo Que el gol de Cardona? Bueno, ya está Ya está la visión de Lucas Tiene que ver con un gol En el segundo tiempo Encima los situaciones Sí, preferentemente En el segundo tiempo Bueno Bueno, si está el primero No van a decir que no le pegué ¿Te atreves Hernán? Sí, sí Sí, sí Tengo una visión A ver, a ver La misma musiquita Por favor La misma condición Va por un lado Va por un lado Como dije Hay una estadística 20 años El que hace el primer gol No pierde Ve un 7 Ve un 7 Un jugador muy alto De Rivera Un uruguayo Le tengo mucha fe Y 40 minutos Del segundo tiempo Aparece Me muero El pichero siciliano Un pichero De zona sur Pichero siciliano Con un aparatito así Y empieza a arrojar Tiene un lanzador Y empieza a arrojar Y a mancharle la camiseta A los jugadores de arriba Tiene la chance De tirar una visión Y aparece Lustó Se da cuenta El riesgo Que están corriendo Los jugadores Sobre el lado de Montiel Lo veo Sobre el lado derecho Yo imagino Pero la visión tuya Tiene que ver Con una suspensión De partido Se termina el partido Y River gana Con gol de Mora Con gol de Mora Bueno, ahí está Es una visión Es una visión Y también está basada En algún antecedente Así como lo tuyo Está basado En que Maradona Ha metido gol de tiro libre Bueno, la del Tiene que ver Igual sus suspensiones Durante el segundo tiempo La única que hay Es el 4 a 0 Que ganaba Boca Mar de Plata Que los hinchas de River Lo suspendieron Mar de Plata Sí, Mar de Plata Mar de Plata Bueno, en cambio en Mendoza Intentaron suspenderlo Con la última 5 a 0 No fue posible Bueno, y dice que River Gana con gol de Mora Vamos a ver quién Triunfa Dentro de estas Yo le voy a Voy a poner un reloj Del viajero ¿En el juego? En juego En juego En juego Porque acá Él no se va a poner En calzoncillo Vos no te vas a poner En nada tampoco Nadie apostó nada Entonces hay un reloj Del viajero Por ahora No tiene el campeón No, no, no Pero está ahí Está ahí en la mesa Del campeón Lo veo muy canchero Igual Igual me gusta Bueno, es como está El tema de las apuestas Bueno Tenemos unas placas Para compartir seguramente Creo A ver como está El tema de las apuestas Ayer hicimos una introducción Son tres las casas de apuestas En el mundo Que se animaron a Poner el Boca River No vamos a dar los nombres Obviamente La casa de apuestas Uno Dice que Boca Paga 2.30 Por una victoria El empate 2.90 Y River 3 Es decir Boca es favorito Pero no es amplio favorito Las otras dos son similares Fijate la casa de apuestas 2 2.38 Boca 3 el empate Y 3.10 River Y la casa de apuestas 3 Da 2.37 para Boca 3.10 el empate Y 3 para River Pero obviamente esto es en los 90 minutos Por eso está la opción del empate Ahora si esto quiere llevarlo uno Al porcentaje de posibilidades Que tiene Boca o River Hay que hacer un cálculo matemático Se llama la esperanza matemática Esto le agradezco a Perico Stiparo Que me ayudó con esto Y da este resultado Que vamos a ver Que para las casas de apuestas Boca tiene un 39% De chances de ganar Un empate Un 31 Y River Un 30 Es decir Boca favorito Pero no es amplio favorito Con el empate Que viene una definición Penales Claro Penales En una de las casas de apuestas Porque hay dos casas de apuestas Que no te dan la opción De apostar en penales La única que te da la opción De apostar en penales Da a Boca ganador 1.55 paga Boca Y River paga 2.30 En caso de que River gane Ya sea en la cancha O en penales Y creo que tengamos una placa más ¿Hay una placa más? Claro Estos son los resultados Que menos pagan Es decir Para las casas de apuestas Lo más factible Es lo que menos paga El empate 1 a 1 Es lo que menos paga Está entre 5.50 Y 6 dólares Peso Lo que uno quiera apostar En la victoria De Boca 1 a 0 Es lo segundo Que menos paga Paga 6.50 El empate 0 a 0 Paga entre 6.25 Y 7.50 Casi hay diferencia Entre las casas de apuestas Para algunos es más factible Que para otros Un 0 a 0 El River 1 a 0 Paga un pesito más Que el Boca 1 a 0 7.50 Y el Boca 2 a 1 Paga 9.50 Dentro de todo esto Se imaginan resultados cerrados Sí A ver Esto igual siempre pasa Con las casas de apuestas Si les marqué Aquella vez del River Wilterman Después del 3-0 en la ida Que todos decían Es una hazaña Si River lo da vuelta Que para mí Por primera vez En muchos años En las casas de apuestas Decían Que era más factible Que River hiciera Tres o más goles Que uno o dos Pagaba menos River haciendo tres goles O más Que River haciendo uno o dos Bueno Repasamos rápidamente Las formaciones A ver qué vemos De los niveles Arrancando por los arqueros En un lugar Donde ya lo hemos escuchado Por ejemplo A Huguito decir Que es uno de los pocos lugares Donde River Le saca algo O mucha ventaja Para mí El arco es Donde River está más seguro Rossi no ha tenido Grandes actuaciones Pero en este semestre Sí No ha tenido grandes actuaciones En este semestre Sí tuvo unas apariciones Bueno Tuvo apariciones de arquero De equipo grande Tampoco Tampoco Ha tenido Entre comillas Eso moco Que uno dice Este partido Lo perdimos por Rossi Y en los últimos partidos Tuvo apariciones de arquero De equipo grande Que le llegan una vez Y la taja Además los dos Están emparentados Con la defensa Es decir Es un juego defensivo Vos también dependes un poco De lo que tenés adelante Depende como te juegan Los cuatro Vamos a ver entonces Ahora La línea defensiva Montiel Fabra Bueno Creo que Claramente Es uno de los sectores ¿Eh? Perdón Montiel Jara Montiel Jara 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 Claramente Jara Jara está por encima La defensa es mejor La de Boca Jara está muy bien Está muy bien Maidana Goals Goals Hoy Goals Yo pongo un empate Están bien los dos de Boca Maidana ¿Cuánto se nos juega bien? Para mí es Jara No No partimos Jugar Magallanes También todos De Martínez Cuarta Acá entonces Estamos divididos Podríamos decir Porque algunos Le dan ventaja A la experiencia de Maidana Para este tipo de encuentros Por encima Del nivel que hoy tiene Paolo Goals Martínez Cuarta Que todavía no está confirmado Con alguien Que sí está confirmado ¿Vos le pones una ficha a Pinola Diego? ¿Eh? ¿Vos le pones una ficha a Pinola? ¿Vos le pones una ficha a Pinola, no? Sí Martínez Cuarta Es mucho más jugador Que Magallán Hoy Magallán Es mejor que Martínez Cuarta Lo que no me gusta de Pinola Es que fue Uno de los integrantes De la defensa Que perdió En la cancha de Lanús Bueno El resto La Montiel Maidana Pinola Y que Pinola Es clave en el tercer gol De Lanús Ese día jugó muy mal Montiel Montiel fue el que peor Jugó de los cuatro Nada Lo pasa como un postre Bueno También acá prevalece Boca Sí Con Magallán Lateral izquierdo Yo me quedo con Sarachi Los dos son flojos defendiendo Son muy parecidos Pero Es mucho más útil Fabra Cuando pasa el ataque Que por lo que por ahora Ha logrado Sarachi Me parece ¿No? Sí Tiene mejor compañero izquierdo Acá Acá lo que hay Es un antecedente bueno Creo Del partido de verano Donde Sarachi A Pavón Prácticamente lo borró De la cancha Porque Pavón No solamente con la marca Con la velocidad Sobre todo ¿Sabes que es un buen ejercicio Para analizar la defensa de River? ¿Qué le conviene a Pavón? Si arrancar por la derecha O partir por la izquierda Que juegue Pinola Eres mano a mano ¿Con quién la tiene más fácil? Bueno Guillermo En el último partido cambió Lo hizo cambiar por la izquierda Bueno dentro de la Lo que pasa Lo que pasa Que en aquel lado Uno sabe que Casi casi obligatoriamente Tiene que enganchar Para el medio ¿No? Porque es poco lo que puede hacer Si saca una ventaja Para su pie izquierdo Pero le resulta natural eso Le resulta natural Porque tiene remates Hoy defensivamente Boca parece Está mejor que River Recordemos que a Boca Lo atacan poco Y cuando lo atacan Lo complican Se nota Bueno vamos a la mitad de la cancha Vamos a la mitad de la cancha Y acá tenemos Nacho Fernández Y Nández Parejo Parejo dice Hoy Nández Y más sabiendo que está Barrios En el medio Nández pero lejos Nacho Fernández No solamente que está abajo Sino que en este tipo de partidos Desaparece Enrique ¿Qué ves vos en este duelo? Yo creo que Una cosa es con la pelota Y otra cosa es sin la pelota Creo que Boca Es mucho más firme Para recuperar la pelota En ese lugar Sobre todo por él Por el Medio campista central Y el River Lo veo Sin el sacrificio Que tiene que tener Natural No que le impongan La cabeza Lo que le fluye Lo que le fluye Son jugadores Con la pelota Y menos con el espacio Yo creo que ahí Boca Es dominador En ese aspecto Más allá de las individualidades Y este lugar Que es tan importante Y que arriba Le trae tantas satisfacciones Ahí está muy parejo Este jugador Con la Boca En este momento La diferencia Es que Barrios Está en un momento La diferencia Es que vos ves Barrios Y Barrios Sobre 10 Que va a buscar Tequita Noel Barrios Hablando de un jugador Que está en su mejor momento Barrios Con un jugador Que para mí No está en su mejor momento Y que no viene jugando bien Pero que tiene un plus Pero por él o por el equipo Marca el equipo Porque yo lo vi Muy solo a Poncio Juan Pérez También tuvo una jugada En la cual quedaba pagando Con Boca Siempre fue bien Pero Poncio Te maneja el partido Para mí acá No hay punto de comparación Bueno ¿Y los Pérez? No, no Ahí bueno La convocatoria de San Paolo Está también parte De Estarió Pérez De los niveles De hoy en día El concepto Del nivel de Sí Lo que pasa Que acá La comparación A ver Pablo Pérez A Boca Le ha rendido Enzo Pérez Hasta ahora A River No le ha rendido Lo que pasa Que ahí Estamos poniendo 3 en River Ivana juega 4 Sí Piti Martínez Piti Piti Martínez Está bien Y a Cardona Lo podríamos poner acá Lo podemos emparetar Con Cardona Que tampoco es un Extremo clásico Ahora Fijate que Me quedo con algo Que dice Macaya Que nosotros estamos planteando Porque yo concuerdo Con el flaco Azaro Que para mí A River le conviene Trabarlo al partido Ahora para trabarlo Vos generalmente Necesitás jugadores De más marca Y River tiene poca marca Para mí Nacho Que dice Macaya Así que no sé Si no sale un partido abierto Ahí Yo no lo pongo ¿Cómo hace para trabarlo? Es que si no juega Nacho Fernández El reemplazante Tampoco tiene marca Porque es Mora Enzo Pérez Tiene que reemplazarlo Enzo Pérez está ahí Sí, sí Yo pongo a Rojas De titular Ah, pero Rojas No juega A ver Rojas no tiene ni un minuto No importa Rojas tiene que jugar Vamos a la delantera Vamos a la delantera Mora-Pavón Mora para mí No, Pavón A ver Che, Mora hace tres partidos Ahí está mano a mano Enrique dice que está mano a mano Ahí, ¿eh? Sí Uno tiene Distintos estilos Pero En cuanto al rendimiento Los dos son importantes ¿Cuál es el recordatorio Lucas del hincha de Boca Con respecto a las actuaciones De Pavón en los clásicos? No, el último fue malo Una sola vez Se me hizo un gol En la cancha de Boca Tiene el 2-0 El 2-0 El primero de la trilogía Tiene un auto ¿Vos podés decir que en el entero Todavía Pavón Le está debiendo un poco En los clásicos? ¿O no? O ha tenido también Se puede decir que sí A ver En partidos importantes Tiene Pavón Esa aparición Contra Nacional No, no, no Pero no Hay una deuda Hay una deuda En partidos grandes de Pavón No solo River Sino en partidos determinantes O decisivos Ahora Los goles de Boca Generalmente llegan Por desequilibrio Para Pavón puede ser El partido consagratorio Si juega bien Pavón Ya está Si ríos lo ganan con Mora Hacemos la película Y hablando justamente Del partido consagratorio Bueno Lo que River espera Justamente Que la historia consagratoria De Prato Arranque mañana Y acá Bueno Con alguien De muchos clásicos ya Y con un gran último recuerdo Y que supuestamente Se sacó El karma que tenía Él con los clásicos Que no Para mí son los dos Que más se juegan Son las caras de la derrota Así con los entrenadores Las caras de la derrota Son Gallardo Y Echelotto Las caras de la derrota Son Prato y Tevez Hugo Si Tevez mañana La rompe Si Tevez mañana La rompe Y hace uno o dos goles Ya está Se volvió a la china Por izquierda Por izquierda Martínez Piti Martínez Cardona Diferentes pero buenos Los dos Diferentes pero parecidos En nivel parecido Bueno Venga Alguien con un nivel Ascendente Y hay alguien Con la necesidad Y con la incógnita De saber en qué nivel está Si vos querés hacer una suma De los valores De lo que marca cada uno Yo diría que estamos parejos Lo que estaría suponiendo Que se va a definir La mitad de la cancha Si yo lo que creo Si yo creo es que Si River recupera Muchos niveles Lo empareja Boca Los niveles hoy De los jugadores de River Llegan a este partido Por debajo de los niveles Con los cuales llegan Los jugadores de Boca Si River se pone a jugar Con Boca River lo va a perder Si River se pone a jugar El partido con Boca A jugar Lo va a perder De la única manera Es que lo raspe Y los jugadores que tiene No raspa Lo último Lo último Nos vamos a la pausa Lo de Tevez Con respecto a Prato Está bien Sabemos todas las idas y vueltas De las declaraciones Y demás de Tevez Pero Tevez no está En deuda Con la gente de Boca Prato está En deuda Con la gente de River Este es el partido En el cual Prato Tiene que decir Me trajeron Para esto Pausa Ya venimos Muchísimos invitados Aquí Hasta las doce y media De la noche Acuérdate Edición especial De No todo pasa mañana Así lo último Rápido Volando Guillermo Javier Duberti Manchada con tinta Un libro de cuentos de fútbol Que nos trajo a todo el equipo Gracias Gracias César querido Te esperamos en cualquier momento Gracias ¿Mañana? Sí, sí Mañana Enrique Macaya Marquez También con nosotros Martín Bueno vos ya sos de la casa Y Hernán vos también Nos encontramos con todos ustedes Mañana Sí, mañana Después de la super final Después que tengamos un campeón Chau El lógico penal de un derecho Cruzado Uh, Wancho Acá Fería 3-0 Fería 3-0 Huracán Y era el tiempo de descuento Y horrores de penal Y no tiene uno En una definición En Tucumán Sí Cuando Huracán estaba En la B Y la picó Y se lo atajaron La picó y se lo atajó Al arqueo El equipo patea siempre Wancho En los penales Sí, yo también lo pongo Tampoco supera un ejecutor De penales Ah, yo bien Acá te ha hablado fuerte de bien Pero le pega mucho más fuerte Usa la misma parte del pie Pero le pega más fuerte No, no, no Tampoco es un gran ejecutor de penales Tiene penales convertidos Obviamente A ver Si están presentados Por los equipos Para patear Es porque en la semana El técnico lo tiene Como que es el que mejor Este es el día que agarró dos Este con Meles Uno él y otro el zurdito Con Meles Que malos sos Imagínate si tuviese que correr De mitad de cancha Como en la MLS Antes ¿Te acordás? Mirá Ay, ay, ay Ni siquiera sin nafta Enrique Mirá, mirá Flavio Y no fue pasto Nada Igual esto Esto es contra Nacional En la mitos Casi se lo atajan Acá también Casi se lo atajan Mal pateado Y el último Lo tiré contra Tigre No pateo No lo pongo a patear a Cardona ¿Cómo lo vas a poner a patear a Cardona? No, no Ahora viene Pablo Pérez Yo creo que el único asegurado Que tiene Boca Pablo Pérez Es contra Nacional En la práctica Para la razón de Guido Gleit Había metido los tres penales Que pateó en la práctica anterior Y lo erró en el partido ¿Quién es ese? Otro Otro Bueno, otro canchería Yo te dije el otro canchería El otro colombiano El patrón permudo El bebé lo reinoso Este es otro ejecutor El huracán ha pateado muchos penales Bueno, lo que queda claro es que el otro Es lo que decíamos recién No hay un patrón De ejecución En ninguno de los que vimos hasta ahora Este es todo fuerte Este es todo fuerte Todo fuerte Como típico central Y mayormente Y mayormente del centro Cerrando a la derecha Fabra Este es otro para mí De los que tiene En la definición nacional Hay que patearlo así Fresco, fresco Para mí Hay que Tiene que patear Los que están más tranquilos Bueno, Bufarini Ha convertido mucho Pero también ha errado En San Lorenzo Almagro Tiene que patear Los que están más tranquilos Ahí está Mirá ¿Ustedes se acuerdan de Burruchaga? Iba caminando Como si estuviera en la calle Florida A la mitad de la cancha A mí me encantaría Que patee Fabra Para Boca Bueno Me encantaría Le avisamos Le mandamos un tweet Che, Bufarini Me patee bien Bien, Bufarini Bien, Bufarini Primero tiene que entrar Bueno, miren Vergini Vergini En esta definición de Newell Boca La de la libertad de 2013 Le metió dos penales A Orión ¿Se acuerdan que esa definición Fue 10 a 9? Riquelme erró 1 Y casi le ataca en el segundo Igual para que te patee Vergini Y se tiene que morir Todo el plantel de Boca No, pateó segundo La definición No, no Pero tiene que entrar En la definición de Newell Pateó segundo Pero tiene que entrar Bueno, en la definición de Newell Pateó segundo Sí, gracias por avisarme Suplente, Guido Gracias Y bro, porque antes Pusiste a Bufarini También de suplente Viste que tenías Lo bueno, Vergini Claro que es uno De los mejores Higricultores, Vergini Bueno, y Manuel Mas Que metió contra Aldo Silvio La lista La lista Tevez Cardona Fabra Paolo Gols Y Pablo Pérez No sé ¿Quién faltaría? Marcini, no hay ninguno Está bien, bueno A Paolo lo dejamos afuera A vos lo dejamos afuera Después tenés suplente Bufarini, Vergini Pero por eso Fabra podría patear Y lo puse a Fabra Ah, lo pusiste a Fabra Yo antes le ponía a Fabra De atrás te dije Paolo Gols Fabra Pablo Pérez Cardona Y Tevez Nández, no Diego Yo no pongo a Fabra Ni loco y pongo a Nández Ni loco pongo a Fabra Patea un penal Yo lo pongo a Nández Un zurdo A los pobres que no le importa nada Déjalo ahí de costado Fabra se pierde No le importa nada Claudio, a ver, perdón Perdón Vivir la vida Se toma un helado No va a alcanzar el aspecto técnico de cada jugador Claro que no No va a alcanzar No va a alcanzar Eso es brillante Pero hay que ver cómo No, pero escúchame Coincido Pero hay que ver cómo llegan en ese momento En ese momento El partido antes de patear Porque podemos ver ahora que los jugadores Le pegan dura Otro partido Fuerte al medio Podemos ver cómo le pegan Pateas cuatro penales fuerte al medio Que te lo ves por la televisión Ya no podés patear más 95% de la cabeza El tema es Si los jugadores Fuerte y sacarle la cabeza ¿Cuántas veces pasó? Fuerte y sacarle la cabeza ¿Cuántas veces pasó con un jugador En un momento Que vos no creías Te dice que no patea ¿En cuánta definición? Yo me acuerdo en Racing Bastía Cuando dijo patear Bastía Que pateó el Condor Rueda Sí, terminó el rango Y vos decías Bastía no va a patear Y no pateó Igual Bastía no era un gran ejemplo No, pero tiene que ver con lo que No sabe La personalidad La ascendencia en el partido Ahora, yo digo Un entrenador Cuando tiene muchachos grandes Ahí pregunta Lo que pasó con Bianchi Aquella vez con los chicos No hay pregunta ahí Vos pateás y vos pateás No hay práctica No hay prueba No hay aviso previo Explicó Bianchi Por qué lo hizo Está bien Pero en el momento Te lo dice Bianchi no le va a decir Por ejemplo Teniendo a Tevez Y teniendo No sé A Cardona Vos pateás y vos pateás Si Tevez le dice Yo no me siento para patear Por más que vos me digas Vos pateás No pateo No, no De hecho Guillermo Pese a que Guido dice Que Tevez es el encargado Guillermo se encargó De decir que es Estando Tevez y Cardona Entre los dos definen Obviamente si los dos dicen Pateo yo, pateo yo Va Tevez Ahora, entre estos Entre todos los pateadores de Boca No hay ningún Ni No por la efectividad Pero quiero decir Por el formato Por la forma de patear No hay ningún Ni Ortigosa Ni Silva Definido no Ni jugadores que tengan tendencia A picar la pelota Son como bastante clásicos En definitiva No hay ninguno Que vos le veas Bueno Este amaga Este se frena Este enlentece la carrera Y después la acelera Son como pateadores clásicos Donde sabés Donde más o menos Es predecible Donde pueden patear Más fuerte Suave A un costado Pero no son de pinchar O querer colocarla Despacito A un palo O lo menos No se ve Por lo menos Lo que se ve En esto Lo que ha cambiado Es la El razonamiento Que tienen los arqueros Y la responsabilidad Que tienen los arqueros Tienen muy buena información Se han convertido En algún momento También en protagonistas Al atajar penales Y hacerte ganar un partido Pero comparado esto Con otras circunstancias En partidos de fútbol El arquero ya estaba perdido Es decir Que lo único que quería El arquero Es que no le van a hacer El ridículo No ir a la derecha Y meterte la pelota A la izquierda Ahora le importa A un pepino Van a la derecha Ponen las piernas A la izquierda Levantan un brazo acá Y te lo sacan Te dicen Yo soy el vivo Y vos perdiste Es decir Que ya El arquero cuenta Con un elemento más A ver Tenemos A otro arquero Cuanto peso tomaron En esta zona Los arqueros ¿No? Cuantos arqueros Se han convertido En móvil De consulta Juanito querido En Mendoza ¿Cómo te va? Buenas noches Imagino ya por ahí Si totalmente Diego Abrazo grande para vos Obviamente Que te han sido El saludo para todos Hace instante Nada más Arrancó River Boca En este caso En versión senior Fue empate Y en A ver En este caso No hubo definición Por penales O sea Los arqueros Se quedaron ahí Se quedaron en el molde Te quedaste con las ganas Bueno y la posibilidad De hablar con Oscar Passet Gracias por este tiempo Está bueno esto De juntarse Empezar a entender O hacerle entender A todos Que el River y Boca También puede ser una fiesta Sí La verdad que es como Medio raro ¿No? Hacer entender esto Como que debería ser natural Esto de Rivales y no enemigos Pero bueno La verdad que Si sirve para descontractuar Un poco Y a nosotros Más allá de De volver a revivir Amistades y momentos La verdad que Está bueno Contribuir con esto Que debería ser siempre así ¿No? Nada es Vida o muerte Es un partido de fútbol Civil Claro Es importante Pero hay otras cosas Que son prioridad también En la vida ¿Cómo la ves mañana? ¿Qué partido ves? La verdad que es un partido Abierto Totalmente En este tipo de partidos Una final No suma ninguna estadística No suma ningún momento La verdad que no importa Si Boca viene mejor O River peor En el campeonato local Esto es distinto De por sí Un superclásico distinto Y más el condimento De una final Rossi y Armani Tienen dos características Totalmente diferentes Uno con su juventud Y el otro también Con un montón de partidos En el lomo ¿Qué pesa más A la hora de encargar Un partido de esta magnitud? A ver A priori pesa la experiencia También ¿No? Más allá de Rossi Está ahí muy bien En el arco de Boca Obviamente Armani Lleva más experiencia No con la camiseta de River Pero sí En partidos internacionales Y en finales Y en copas En Colombia Así que la verdad que ¿Qué sé yo? Uno cuesta hablar antes Porque después sale todo al revés Pero bueno La verdad que va a ser Un lindo partido Va a ser una fiesta Con el que uno habla Está viniendo para acá Así que espero Que lo disfruten y mucho Raco Para ir terminando Los penales son una lotería Es suerte Es estudio del rival ¿Vos como arquero Cómo preparabas Una definición por penal? En la tercera ya no hay más Nada de suerte La verdad que uno Obviamente tiene que tener Esa cuetita Pero se trabaja Se trabaja Se prepara Ya hoy Se llenan de videos Y de imágenes De cómo patea Cada rival Y arquero tiene que estar Atento a eso Obviamente nada de suerte Que en el momento El que siempre patea Para la derecha Cambia y patea Para la izquierda Pero la verdad que hay que Minimizar las posibilidades Y el trabajo Va a ser eso La última Desde el puesto Vos tenés un arquero Atajador en el banco Y quizás el titular No es atajador de penales ¿Vos sos de los que crees Que hay que cambiar Cuando la definición por penales Se acerca Y que hay que poner El mejor en eso Yo creo que no No porque Independientemente De las características Que tenga El que está afuera Entra frío Entra La verdad que está afuera Sin los 90 minutos O si hubo alargue Sin alargue La verdad que Tiene que atajar El que está jugando Gracias Chao, hasta luego Oscar Pazet Rápidamente yéndose Estoy esperando Por más protagonistas Vamos a ver si en este caso El mono Navarro Montoya También Si no se fue por otro sector Lo esperamos por aquí Para seguir hablando de arqueros En No Todo Pasa Dale Juanito, dale Volvemos en un rato Y en un rato también Para ver si ya podemos Tener la formación Del equipo de Marcelo Gallardo Mientras hablaba El flaco Pazet César Velázquez Decía Sí Sí En esto de entrar Para esa instancia En algo que es Una parrilla Que es un hervidero Y vos entras Desde una posición De sentado en el banco Entras frío Sí, no entras metido En el partido Porque el que está jugando Está Está en movimiento Está concentrado Está viviendo Por más que entrés Para los penales No, no, no Es muy difícil ¿Cuál le puedo hacer La pregunta es esa? El final es importante El del mono A Hernandía El de Bueno, el de Barovero Es el más importante De la era moderna ¿Y cuál man? El del mono En la Supercopa Errado, no estoy diciendo Hay uno de Mora Mora, el de Gago Lo tira por arriba Córdoba la atajó Un Ortega Me acuerdo Hay uno de Mora Que lo tira Bueno, y hay uno Que es clave Que nadie se acuerda Que es uno Que erra Pompey Que en realidad Lo ataja Bonano Que es el partido Del 3-3 Que si Boca Hacía el gol Se ponía 4-0 4-1 Castillo hizo patear Dos veces Mete el gol Lo hace patear Por segunda vez Y ahí se la ataja Ese es un penal clave Porque después Ves el desarrollo Del partido Sala Sala cerra uno En el día que Boca Ganan 3-2 arriba Que van a ganar River Que ese debe ser El último clásico Que se dio vuelta Bueno, pero la realidad Me parece que Como el de Barovero Se despega del resto Sí, porque Yo lo que le quería preguntar A lo que le dijeron Bueno, el de Roma De Lem Si te vas en el tiempo Es de igual Al margen de que hay que Dejar un cambio Para que ingrese El otro arquero El arquero titular En cuanto a Legos Se desploma En los partidos que siguen Igual no ataja Yo no vuelvo a atajar Ese día No sé si te desploma Pero para el otro partido Hubo un caso de Van Gaal En la temporada final Holanda-Costa Rica Y le sirvió Que casi Y no lo hizo Pero el año pasado Víctor que está acá afuera No me dejan mentir Heysen Argentinos En Copa Argentina Hizo cambiar al arquero Un minuto antes Y el arquero que entró No es que no atajó ninguno No acertó un palo Bueno Te tiró otro de los que sí Caruso Lombardi Y el Asensu lo hizo una vez Y le salió bien Ahora no me acuerdo El partido Te sale bien ¿Cuántos problemas Que están teniendo? No es una regla Porque Boca De la interna Del plantel Y el cuerpo técnico ¿Se lo tiene a Guillermo Sara Como un especialista? Y a Rossi No tanto en la materia ¿Es algo que Que se sabe Como una gran virtud Del ex arquero de Rafaela? Sí Sí Lo tiene muy en cuenta Es más Siempre te hablan Que Sara En los penales Es alguien Es alguien que Está siempre Muy aceitado Y tiene intuición Para eso Claro Yo de acuerdo A lo que pude averiguar A lo largo del día Cuando se instaló Este rumor También tiene que ver En el trámite del partido Como está Rossi Porque si Rossi Tiene una noche tremenda ¿Cómo haces para sacarlo? Para decirle Bueno Ahora vamos a los penales Por más que el otro es mejor Hay que ver Cómo viene el trámite del partido Por eso no lo han resuelto Y seguramente Mañana lo van a tener Muy en cuenta Lo que sí es una realidad Sara Vamos a las estadísticas Y Sara realmente Está muy bien Para los penales Y hasta allá A Boca Le hizo ganar Alguna serie de Copa Argentina Contra Lanús En Mar del Plata Atajando muchos penales Bueno Es una cuestión Que tienen en cuenta Pero Que no han resuelto Y que van a evaluar Yo creo Conociendo los barros Equiloto Y dudo Que haga ese cambio En el último minuto Para que Sara sea Quiero que ataje penales Si es que Hay empate transitorio Bueno Molo Después Porque hasta ahora Trabajó Tato Vos fuiste simplemente Un florero En la próxima entrada Además de la llegada Del plantel de Boca Queremos que nos prepares Algo con la gente Con todo Pará de hacerte el canchero Pará Pará No Te estoy escuchando Te estoy escuchando Te estoy escuchando No te escucho bien Mirá 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 ¿Cómo hacés para escuchar Si con todo este público Y acá Con toda esta gente Te tapa Como te tapa Entonces por eso Ven y levantate Si no estabas bien Tato Que no aparezcas en imagen Porque es un medio plano Y justo quedabas a una altura Que quedaba inapropiada Digo Así como ayer Estaba Preocupante Sí Preocupante Así como ayer A Lucas A Lucas Lo preocupaba Tato Tiraba una reposera Hoy a Lucas También lo preocupa Boca Canchereando Apoyando Medio cuerpo En Tato Boca no se relaja Vos se lo sabés Eso Boca no se relaja Maratones Maratones De boliches Y todo Almuerza A las 6 7 de la tarde ¿Por qué vos almorzás A esta hora Y encima Te clavás un vino De merienda Estaba preocupado Porque no salía El avión de Boca Ahora que salió El avión de Boca Pude tomar un vino Lo borracho que estamos Lo complicado que estamos Lo complicado que estamos Para Ojo Que haga el 4 Que haga el 4 A ver Yo creo que no puede hacer El 1 Sin apoyarse Sin apoyarse Sin apoyarse Mañana vas a hacer El 4 Moyo Se fue para adelante Se fue para adelante La cosa es que mañana Haga el 4 Moyo 4 para Pam Está bien Está bien Que no te comas 4 goles Porque mañana Sabés cómo te hacen El 4 Vos no hables tanto Vos no hables tanto Que te gustaría estar acá Sí, obvio Antes que estar acá En Buenos Aires Bueno, compañeros Compañeros Ya volvemos con ustedes Con la llegada Del plantel de Boca Abrazo grande Te cuento En un rato También vamos en duplex Por Facebook Así que Por Facebook Live Está por llegar Así que no sé Si hay un corte Manejalo No, no, no Manejalo Si es que está por llegar Aguantamos Porque Está por llegar Ya nos piden Que nos corramos Para dejar libre El acceso Ahí Moyo Va a investigar Ese es el problema Si viene el micro Si no se empieza a moverlo De seguridad Claro, Moyo investiga Es un problema Investigue si hubo sabotaje Con el avión de Boca ¿Ahora no? Así que Sí No, no, no Dice que no ve Todavía no Ahí están las sirenas La gente Escuchá Guido El himno Escuchá el himno Guido Está el panadero ahí Danilo Escuchá el himno Guido Está el panadero o no Escuchá el himno Metete Metete con la gente Daniel Metete con tu público Escuchá Dale Moyo Escuchá Unite al pueblo Vamos Vamos El himno Andan bien los parlantes Ahí está llegando el micro Ahí está llegando el micro Justo que vos decías que no Gracias Angelito Moyo no pegas uno Bueno, pero que querés que haga Que lo vea a 50 metros A 500 metros Ahí está tantito No, no, no Si a 50 metros ya ni ves a 50 metros Acá está lleno de verde Acá está lleno de verde Ahí está llegando el flecha Perdón, perdón, perdón Ahí está Tato Dale vos Dale, dale Sí, sí Ahí llega Boca Compañeros El Omnibus Ingresando aquí a la playa Donde se va a ubicar Va a estacionar Y van a bajar Los futbolistas Esperando Por River Aguardando por la Supercopa Argentina Esperando Por este Partido tan importante Con todo el público Que tiene la posibilidad De recibirlos Ahí viene Guillermo Barros Esqueloto Detrás de él Su hermano Gustavo Saluda a la gente Guillermo Llega al plantel Después de lo que le conté El retraso En el avión Gustavo Barros Esqueloto El pata Pereira Ahí llegan aquí Al hotel Que está En la zona de Maipú El doctor Gerardo Godoy El kinesiólogo Sergio Brossi Justamente hablábamos De Sara Y aquí está el arquero Suplente Guillermo Sara Pablo Pérez Ahí viene Capitán de Boca Darío Benedetto El Pipo Benedetto Acompañando la delegación El goleador Fernando Gago También está aquí en Mendoza Para acompañar a la delegación Pablo Rodríguez El masajista Ahí viene Guanchope Ávila Viene Guanchope Ávila Detrás de él Carlos Alberto Tevez Y la gente Guanchope Ávila Antonio Casino Kinesiólogo también del plantel Carlos Tevez Saludando Naita Nández Paolo Gols Ahí se acerca Emanuel Mas Ahí entra Tevez Al hotel Espinosa Julio Bufarini Santiago Vergini El vicepresidente Roico Ferrari Edwin Cardona Emanuel Reynoso Ahí viene Fran Fabra Junior Benítez Wilmar Barrios Darío Richarte Dirigente también de Boca Ahí viene Walter Bou Lo veo a Kichan A Cristian Pavón Convocado a la selección argentina Junto a Pablo Pérez Jara Ahí viene Rossi Horacio Paulini Lisandro Magallán Ahí viene Cristian Gribaudo Javier Valdecantos Juan Carlos Crespi Ha llegado el plantel Están todos ya Está Boca aquí en Mendoza Van a merendar Y atención Amigos de No Todo Pasa Después de los jugadores Van a salir A firmar autógrafos Y a sacarse fotos Con los hinchas Que están aquí Y si vieron a la Delegación Zeneise Que ya se encuentra En el hotel Para descansar Y esperar el duelo De mañana Y en ese momento Estamos volviendo Tato Abrazo grande Ya estamos de nuevo Desde Mendoza Con nuestro Cómo no sentirse Los Rolling Stones Después de todo lo que se viene Hablando de este partido Y está muy bien Que vayan a firmar autógrafos Y a sacarse fotos Porque además los hinchas Están esperando La hora de demora Claro que tuvo el avión Los que se me pusieron a hacer Esto de ir a recibirlo Estaban desde las 3 de la tarde No es que se volvieron No es que se volvieron No, no Ya vienen Ya vienen Muchas veces Les primo a la selección argentina Que lo hagan acá Los jugadores de Boca Pese a haber llegado tarde Está muy bien Lo vi cuando bajó a Gago Que le tiró Cuando bajó Gago del micro Le tiró Me parece Se enteró que jugaba con River Y No, no Pero lo vi en un caminar Casi con un penal para River Como cuando fue con la cabeza Que la tocó con la mano Yo lo vi con un caminar Medio particular Claro Están hablando mucho De los penales Están asustados, ¿no? Sí, porque la verdad Que hablar tanto De los penales Desde el año 98 El que hace el primer gol No pierde ¿Cómo, cómo? Desde el año 98 Superclásico El que hace el primer gol No pierde ¿Cómo el que hace el primer gol No pierde? En el partido En el partido ¿Y ese dato? Contanos Está bueno el dato ¿Qué más quiere que te diga? Estuvo cerca de pasar Estuvo cerca de pasar El día del 3-3 Nosotros Ya, hoy Hoy Ya tenemos mucha confianza ¿Cómo voy a pensar en los penales? No Creo que es un arquerazo Ojo, ojo Dos cositas Vamos a ver un momentito Primero con respecto al arquero Para mí me parece una buena alternativa Poner al arquero Ataja penales Me parece un buen recurso Lo que pasa es que Para eso Tenés que guardarte un cambio Claro Ojo Capaz que vos necesitás un cambio Un tercer cambio Y Guillermo lo hace esperar Por apostar a A que Haga el cambio Y que ataje Sara Y otro punto Que no tocamos todavía Que lo tocó Creo que ayer Creo que ayer No, no creo que ayer Tevez Lo dijo Lo comentó en la red Con Hugo Balazone Que el fin de semana Hubo penal para Boca El encargado era Tevez Y dijo que no estaba con confianza Y lo terminó pateando Cardona Pateaba mal los penales Perdón Es un error Es un error que Tevez sigue siendo El encargado principal De patear los penales Si los patea mal No, pero digo Tevez mismo Tevez después dijo No, hablando con ustedes Dijo Que si en la No, pero creo que lo dijo Después con Hugo Que si en la serie Tiene que patear Va a patear Por ahí en el momento No se sintió Con la total confianza Y porque al final Cuando termina partido Va a tener confianza Es raro En las últimas series La técnica no va a alcanzar Para este partido Este partido Disculpame Martín Mañana en la tanda de penales Va a haber muchos Que no se van a sentir Preparados para patear Bueno, iba a eso Y es parte del jugador ¿O no, Diego? Iba a eso Más vale Y la verdad que está perfecto Que si vos en esa instancia No te sentís con Lo máximo de tu confianza Que digas que no Yo te digo ¿Quién está para patear? No va a alcanzar Perdón Hay casos y casos Hay casos de Boca Arriba En el 2004 Que Bianchi lo mandó A por la hora Es el Edesma Que estaban los dos Que lo han confesado después Que se querían matar Cuando Bianchi le dijo Van a ustedes dos Ahí no dijo Bianchi quién quiere patear Agarrado dijo Va a vos y va a vos No, le miró la cara No, le miró la cara La cara era de miedo Ahora, lo que sí está claro Es que hay jugadores Que cuando van a patear Vos por dentro decís Este lo erra Tevez es uno de esos Benítez es el de Independiente Cuando fue a patear Después capaz que lo mete Pero en la previa Vos decís El Mago Capri es un juego Que cuando iba a patear Yo decía Este lo erra Igual Eso también muchas veces Cuando después lo mete Che vos dijiste Que lo iba a errar Diego Pero erra mucho Tevez en las últimas definiciones No erró Por penales Erra en partidos No, no es lo mismo No, no es lo mismo Pero la última Lo que tuvo La metió Tampoco patea Lo independiente Pero Galli fue una vergüenza Pero ese Para, para Ese penal Era un partido definido Guido Pero no importa No, no, sí que importa No, no estaba definido ¿Por qué no? Contame Vos haces ese gol Y te tiró el equipo de la De todas maneras De todas maneras Yo creo que como referente Y capital No, no Quedaban 15 Quedaban 15 Sí, Boca pelea 3 a 1 ¿Cuántos penales Patió usted en definición? Yo me acuerdo Ahora vamos a ver En un rato La solución preparada Tantos jugadores De uno como de River No, de verdad No lo tenemos considerado Y no lo digo mal Para mí Tevez Fue uno de los mejores jugadores Que sacó el fútbol argentino Pero yo lo tengo considerado Como un mal pateador de penales Igual que Guillermo Guillermo para mí No era un buen pateador de penales Guillermo para mí No pateaba bien los penales Distinto de decir Bueno, si le dieron 50 Para patear Y sí, va a meter 30 Pero un tipo que erra tanto No es un buen pateador Para mí fue un error de Tevez Un error de Tevez Cuando estudió fútbol En el verano Reconoce que a él no le gusta Patear penales A él no tiene que patear más Si no le gusta Le pongan a otra Que ya él diga eso Va a provocar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver a Tevez Y los pateadores Probables de Boca Para este partido Y ya nos vamos a meter También en River En los pateadores de River En Franco Armani Lo tenemos Bueno, acá está Justamente el penal Que decía Hugo Este penal En definición contra Uruguay Es un error tremendo Tevez Acá Amaga Tirar bien a la derecha Ah, mirá Lo raro es que Siga siendo el encargado De patear los penales Porque si él no se tiene confianza O patea mal Está mal Defensa y justicia Boca, Lucas Tremendo Esto es Copa Argentina, ¿no? Sí, con Defensa y justicia Me acuerdo que Reuno Con el cuadro A mí me parece saludable Que el tipo diga A mí me parece bien Que el tipo diga No estoy con confianza Estratégicamente ¿Quién tiene que ir primero? Por ahí Antonio Franco No, para mí primero Tienen que patear Los que mejor patean Eso de poner al quinto Y si no patea Lo que está claro de Tevez Es que no tiene Un formato único De patear O sea, Tevez Puede patear fuerte Puede patear un costado Al medio Acá está con la nus Lo metió No, no No tiene un patrón Definido César Así es Fíjate Patea mal El lógico El lógico penal De Tevez Es como la mayoría De los derechos Pero también ha pateado Favón metió con la nus Erró con Aldo Sidi No tiene tanto Favón No Acabo de contarte Para Tiene el 33% Pero claro Es más que lo ha contado Pero en serio No, estás loco ¿Por qué? Decime cuántos penales Dale, vamos Hoy hablé en la red Con Mui Cochea Atajó en 5 tandas De penales Y ganó la 5 de Argentina Y ganó la 5 de Argentina Pero para, para, para 10 de 30 Flavio 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 Pará, pará 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 Saquemos esta cuestión numérica Saquemos esta cuestión numérica Que tiene que ver Con la estadística Y la data Nosotros tenemos En el fútbol argentino El conocimiento así masivo Que hay un gran atajador de penales No estoy discutiendo Las condiciones de Sara Pero no es que cuando entra Sara Entra Ojo que entre un atajador de penales Hoy A ver Hoy si el fútbol argentino Tiene que hablar de un atajador de penales Tórico Y claro O sea Parece como que me voy a remitir a San Lorenzo Porque no lo sabemos Pero si me dicen que atajó El 33% es una culpa nuestra No, no, no Pero vos como sabes lo de Torrico No, no, yo lo de Torrico Lo que uní de él lo dijo Yo se me preguntaba No, bueno Porque Farquero Lo que dice él me parece Algo que el mundillo del fútbol sabe Perdón, no es una estadística que alcance esto Porque de esos 10 penales que atajó Dejame ver como patearon Dejame ver como patearon No, no, no No, no No, no Vamos a ver un poco este detalle Para algunos Bueno, acá En sus orígenes En Atlético En Atlético Rafaela Al medio Uy, no Si vas a empezar a despejar la pateada que atajó Dale Hacé silencio Dale Perdón Se tira un costo y ataca con el pie Claro Este es espectacular Perfecto Bien pateado y bien atajado Este es muy bien Acá está En los primeros penales Me parece que hay una clara tendencia De facilidad para ese lado Del vuelo para ese lado Bueno, hoy con la tenía para su izquierda También tienen eso Hoy con la tenía para su izquierda Claro Este es mal pateado Lucas Muy mal pateado este Mucho a la derecha, ¿no? Siempre abajo a la derecha Claro, y hoy con su izquierda Tenía la facilidad más Ya Lo esperas tu último momento Siempre a los pateadores Lo esperas tu último momento Con saltitos Este me acuerdo Otra vez a la derecha Este es muy bien Dos en el mismo día atajó Otra vez a la derecha Otra vez a la derecha Dos en el mismo día Es tremendo Que nosotros nos acordemos Después de que Sara atacaba estos penales Pero, muchachos Otra vez a la derecha No, al medio Al medio con la pierna Los arqueros ¿Qué se vas a pasar al medio? Hay arqueros que se atajan mejor penales Que otros No hay discusión Este lo atajó bien Claro Es una virtud Palo Otra vez había ido bien Ahí a la derecha A la derecha de nuevo Ahí se adelantó un poquito Bueno, estamos liquidándole a Sara El hecho de que la mayoría Bueno, ¿entonces a ver qué? Lo de Río le pateado a la izquierda Va a la derecha ¿Sabes qué? Pero ahora todos diestros Habíamos puesto, ¿eh? O casi todos diestros No, este es suro No, este es suro Este me lo está Está jugando Pero al izquierdo no agarró ninguno Perdón Está bien Este la picó acá Por eso Acá estamos hablando Román Martínez Bueno, acá está A la izquierda Muy buena volada A la izquierda O sea, ataja bien O sea, ataja bien, ¿eh? Pero claro que ataja bien Ah, es la virtud que tiene Indudablemente Los dos a la izquierda Hay algo que tiene Sara Y después de esto El último Jorge de la Luna Tira afuera Hay algo que tiene Sara En la potencia de pierna Me parece que es lo que le hace Estos son los últimos penales Contra Nacional Hay tipos que ataja mejor Claro Eso es verdad Ahí ataja una izquierda Y una derecha Pero es que es cierto Bueno, ahí están Los penales que tiene En su carrera Atajados Guillermo Sara Influye muchísimo El hecho del despegue Que tenés en las piernas ¿No? Para salir La potencia de pierna Y tenés Y tenés O también con el correr del tiempo Podés mejorar el hecho De no tener un lado flaco ¿Siempre tenés tu lado Más sencillo para ir? Hay diestros y suro Y sí, porque al ser uno derecho Tiene la potencia en la pierna En el lado izquierdo ¿De despegue? De despegue Claro Entonces tenés arquero Que son derecho de mano Y zurdo de pie Ahí Ahora César Siempre se dice Cuando vemos un gol Que meten de penal Penal bien pateado Vos que sos un arquero ¿Cuál es el verdadero penal Bien pateado? Al ángulo Sí, al ángulo arriba Bueno, por eso El único penal que patea Es el ángulo arriba Y el que patea así Que yo veo Que patea así Es Zitani Claro Lo tenés ahí Lo ponés allá arriba Y el que espera Al arquero Que son pocos Los que esperan Hasta el último momento Al arquero Y Tienes que manejar la ansiedad Y jugar con él Si sabés que va Viene caminando Vos como arquero Lo mirás Si viene caminando fuerte Si viene caminando rápido Si va bien al trote Vos mirás todo eso Eso Cardona el sábado Muchachos La ejecución de Cardona Fue perfecta Cardona el otro día El sábado La bombonera Lo esperó el arquero Que se mueva Cuando el arquero Fue sobre la derecha Se la soltó Y no solamente Fue tan bien pateado Que creo que si el arquero Se mataba en la misma También era gol Yo creo que si va a aparecer Cuando pega en la parte Y adentro de la red Del costado La parte del costado Del arco Cuando pega en la red Lateral Para ese lado Aparte Cardona Tiene ese golpe seco De pelota Pensemos en la reglamentación En un momento No se podía amagar Ahora no se sabe Que es amagar No hay que detener la marcha Ahora vos podés amagar Sin detener la marcha Los jugadores hacen lo que quieren No se nota Casi se te paran Y no se lo hacen tirar de nuevo Para haber más árbitros Creo que va a estar Bueno no en este caso Porque esto es definición Pero en todos los que veo yo En el juego Hay siempre invasión Y nadie la cobra Nadie la sanciona Yo te juego la otra Enrique Yo te juego la otra La que decíamos ayer Yo te juego la otra No la de la invasión Porque en este caso La de definición por penales No sirve para nada Yo te juego la del arquero Escuchame Metele para adelante Y que lo repitan Metele para adelante No se cuantos penales Van a repetir En una final como esta Tiene que hacer una grosería De ir 3-4 pasos para adelante ¿Termina siendo trascendental Dar 1-2 pasos para adelante? ¿O es más una costumbre Del arquero? No porque tendría que achicar El ángulo de disparo Eso es cuando achicás Realmente mucho Podemos ver lo de Rossi Aquel penal de Roma De Lem Tenemos lo de Lo de Vamos a ver lo de Agustín Rossi También Porque estamos hablando De un arquero Más nuevito Si se quiere En primera división Al cual Ya desde lo numérico Le han ejecutado Menos penales Claro No sabemos si es su especialidad O no Porque tampoco Si a uno le ejecutaron 15 Al otro 30 Hay una diferencia importante Vamos a ver Lo que ha sido A la izquierda Bien atajado Contra Vélez Arfield Nasuti ¿no? Sí Cristian Nasuti Este es el penal Menos recomendable Para cualquiera Ahí tenés Segundo penal Ese fue Ah este lo hizo El pibe de Almagre Caire Ahí va Agustín Rossi Ese penal a media altura Ese es el penal Que menos uno debe patear Ya en el rebote Es tremendo Buenco huracán El famoso Que va a ser el penal Y acá contra la lógica Él fue a buscar Esta es la definición Con Aldo Sibi Este verano Atajó uno Acá estaba el dato Seguramente acá estaba el dato Mirá que te asegura Yo en este amistoso No creo que estuviera el dato Diego Es un amistoso Ya sería demasiado El tipo que trabaja de eso Tiene que darle hasta A los amistosos los datos Ahora Diego Para aquellos que creen Que estos productos Si se trabaja así Si Vos en una ¿Cómo trabajas? Lucas Lucas vos en una Pretemporada Perdés tres amistosos Y la espaldita Te hace a esta chica un poquitito Tenés que eliminar El margen de error Ni más se puede Tan importante como este En el cuerpo técnico Para aquellos entrenadores Pero obvio Por eso digo Vos que haces para ese partido Y yo preparo esto por la duda Enrique ¿Cuándo empezó esto De los entrenadores de arquero? No sé Exactamente No sé ¿Pero hace mucho? No No, no, no hace ¿De cuándo? Más o menos ¿Los 80? No, más acá ¿Más acá? No, mitad de los 90 ¿Mitad de los 90? ¿Vos entonces te criaste Sin entrenador de arquero? Como jugador Señores Los tenemos a nuestros compañeros Uno El titular El histórico El que ya pertenece A Tais Sport De hace muchísimos años Y hablar de Tato Es hablar de Boca Bueno Ahora Bárbara y Dick Tienen su dupla Y Tato ahora En algunos Recibe este refuerzo Que no sabemos Si ayuda O complica Pero bueno Molo 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 Mirá, mirá, mirá Mirá La seriedad La seriedad de Tato Y esto que tiene al lado Tiro todo abajo Ayer se enojaron conmigo Porque esperé Salí al aire Una reposera Tranquilo Y mirá Molo Se me apoya ¿Qué está pasando acá? Pará, pará Nunca más pongas esa reposera ¿Me escuchaste? Nunca más Mañana sí Hoy no ¿Cómo andan? Un placer saludarlos En minutos va a llegar Boca Les cuento Un Boca que tuvo una travesía De tres horas en Aeroparque Una hora completa En un avión Sin aire acondicionado Y sin saber nada Aguardando que Alguien explique Por qué se demoraba El despegue Explicaron que fue por un desperfecto técnico Los jugadores se reunieron con los dirigentes Los dirigentes también Rápidamente Hablaron con las autoridades De la aeronavegación Y pidieron otro avión Que se los cambien directamente Para poder salir Desde Aeroparque Finalmente Salieron 17-15 Ya aterrizó Boca Se encuentra aquí en Mendoza Y están trasladándose En un ómnibus Desde el aeropuerto Al departamento de Maipú Nosotros estamos en las afueras De la ciudad de Mendoza En el departamento de Maipú Y atrás nuestro Van a ver de lejos Más de mil hinchas de Boca Que vinieron a recibir al plantel De Guillermo Barros Secreto Como siempre Donde vaya Muchísima gente Claro Y hay que tener en cuenta Yo recién llegué acá al hotel Que el tránsito es tremendo Porque esta es una zona De barrios privados De barrios cerrados De toda la gente que está llegando De donde están las distintas bodegas Así que va a tardar Mucho más tiempo Por más que tengan La apertura policial ¿No? Y a mí el dato que me dijeron No sé tanto si se lo podemos confirmar Que la misma empresa Que postergó el viaje de Boca hoy La empresa de aviación Era la de River De el sábado pasado Así que ya estaban Sobre conocimiento de causa Y que se dio En dos formas consecutivas Era esa Pero agrego algo Pensé que ibas a agregar algo Que yo conté más temprano ¿Se acuerdan En un partido De Copa Argentina Donde Boca tuvo que hacer noche En Mar del Plata? Claro Porque se rompió el parabrisas De un avión Claro Que empezaron a investigar El porqué de la situación Y el alto civil Bueno Aquella vez Boca no pudo despegar Tuvo que hacer noche Porque se rompió el parabrisas De un avión Bueno Era el mismo avión La misma granave Que iba a traer el plantel acá Y que demoró Más tiempo De lo previsto Por ese desperfecto técnico Realmente Estaban preocupados Desde los jugadores De la dirigencia Pero ya están aquí en Mendoza Esperando la Supercopa de mañana Lo que sí Modificó un poco la estructura El cronograma Lo que tenían armado Iba a ser una merienda Mucho más temprano Porque llegaba a Boca Cerca de las 5 de la tarde Recién despegó Después de las 5 Así que la merienda Se ha postergado Y la cena también Se ha postergado un poco La cena de los jugadores La cena del cuerpo técnico Porque la dirigencia Está invitada A una bodega Para tener el encuentro De camaradería Con sus pares de River Bueno Tato Y Daniel Estuvimos hablando acá En este comienzo Porque la verdad Que tanto tema Y sobre todo Relacionado con Boca Que tiene todo resuelto En cuanto al once Desde hace un tiempo No hay ya Para hablar De lo técnico De lo táctico Y entonces Nos metimos en esta particularidad De lo que podría presentar De lo que podría presentar el partido Y una definición por penales Boca ha practicado esto Boca ya tiene Sus ejecutantes confirmados Boca plantea La posibilidad De que en el caso De llegar a esa definición Pudiera Presentar un cambio De arquero Esto es algo Que se instaló Pero no tiene asidero Boca practicó penales Les cuento De información que manejo Hoy en el táctico Guillermo ratificó A Rossi, Jara, Gols, Magallán Y Fabra En la mitad de la cancha Nández, Barrios, Pablo Pérez Pavón, Tevez y Cardona Como los titulares Son 20 los futbolistas Que componen la delegación 18 pueden firmar Planilla Dos acompañan Son 22 en total Ellos son Gagu y Benedetto Mañana viajan el resto No querían que se pierda Un día de trabajo Por eso se quedaron En Buenos Aires Se entrenan en el complejo Pedro Pompilio Y viajan en un charter Con más delegación de Boca O sea va a estar Todo el plantel completo Los más de 30 Juegos profesionales Guillermo Tienen claro Quienes pueden patear Porque no solo ejecutó Hoy penales Lo hacen hace mucho tiempo Termina las prácticas Con tiros libres Y también con penales Bueno El técnico de Boca Tiene una idea De tener en este caso La posibilidad De definir Quienes pueden llegar A patear Si hay empate En cuanto al arquero No lo han definido No lo han confirmado Si harían una variante Para que se haga Ser arquero Pero a mí No me lo negaron O sea Lo han evaluado Y lo van a resolver Mañana mismo Si hay empate Cuando Guillermo decía Que hacer Obviamente minutos antes Pues tiene que ingresar El arquero En alguna parte del partido Tato Vos que cubrís Todo el día Y todos los días La actualidad de Boca Dentro del mundo Buenas tardes Bienvenidos Ahora sí Ahora sí Ya empezamos La cuenta regresiva Rumbo a esta gran final Nos seguimos preguntando Podría pretender Que no se embarcaban Sara adentro Sara adentro Rosy afuera Bueno vamos a repasar Un poco lo que ha sido La carrera de Armani Y de Rossi Y de Rossi Relacionado con los penales Y también la carrera Un poco En este deseo Que tenemos Que haya goles Bueno cada uno De los delanteros Cada uno de los Hombre gol De los equipos Bueno Que suerte tuvieron Contra el clásico Rival Los de River Frente a Boca Que los de Boca Obviamente frente a River Está el señor Mirá Tenemos un tema importante Que tiene que ver Con Independiente Porque Bebote A partir de sus declaraciones Complica nuevamente A Hugo Moyano Pero claro Todo queda Supeditado A esta gran final A este partido Que ojalá sea Inolvidable Compañeros ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos ¿Sabes qué pensaba Diego? ¿Qué pensabas Flavio? Y no Bueno el Tano Me lo puede llegar a decir Oído River en todos estos años ¿Definió alguna serie Por penales? Tres ¿Cómo les definió? Tres de Copa Argentina No, no Pero de Ah, de Copa Argentina Solo de Copa Argentina Hace tres años Ganó las primeras dos Y perdió la tercera Y de Copa Libertadores Perdió con Rosario Central Perdió con Rosario Central Le había ganado A Ferro Recordame A Ferro le ganó una Después le ganó a Colón Y perdió con Rosario Central Que si no me equivoco Era cuarto de final O semifinal de Copa Argentina Y vos que en estos últimos años 2015 estoy hablando Luis Guillermo Tiene dos oficiales Y dos amistosas Ganó tres Y perdió una Ganó Con Nacional La de los penales de Orión Le ganó a Lanús Por la Copa Argentina En Mar del Plata Un partido que había empatado Dos a dos Le ganó al Nacional de Uruguay En un amistoso El día que debuta Cardona ¿Se acuerdan? Ah, sí Ahí atajó Sara Sara atajó dos penales En ese partido Con Nacional de Uruguay Amistoso Y dos penales contra Lanús El día que Boca pasa En Mar del Plata Yo te doy un dato Sara Le atajó dos penales A Sam ¿Cuál fue el contra? Con el 2 y vi En este verano La verdad que empataron También dos a dos Amistoso Claro Ahí atajó Rossi Y atajó un penal Erraron Pavón Y Bou Ojo Las de River La primera Ataja Barovero La que gana La segunda que gana Ataja Chiarini Y la que pierde Ataja Chiarini O sea Nada que ver con lo que hay hoy Ahora Para instalar en la previa Esto de que pueda atajar Sara a los penales Para mí en lo previo Que el dato Ya se filtre Y que provenga No desde la imaginación nuestra Sino que Sea un dato Que no descarte el entrenador Genera cierta inseguridad Sobre el arquero titular Yo soy Rossi Y a mí Me salen a decir en los medios Que el técnico mío Me va a cambiar en los penales ¿Qué? ¿O no Enrique? Hoy ustedes repasaban En la red Y a Sara le ejecutaron 30 penales Y 15 no fueron gol Y 15 no fueron gol Y los cuales 10 atajó Bueno ¿Y a Rossi le ejecutaron 15? Sí Un poco menos Sí El promedio de eficacia Ese De 15 y 30 Claro Entonces A ver Tampoco en Sara Estamos No sé Estamos viendo Al Pato Filio Es una cantidad A ver Si yo te digo Como un arquero De 30 penales Que le patearon 15 no fueron gol ¿No te parece algo Un dato normal? Está bien Bueno Vos me estás diciendo Que son 10 los que atajó Claro Está bien No importa No sé qué importa No sé qué importa Te cuento Te cuento No, no Disculpame Una definición por penales Si vos atajás dos penales El tercero que va a patear Capaz que cambia la manera de patear Dice Ya te atajó dos ¿Qué hago? No, no Influye Influye Igual Olígate Bueno, lo tenemos Bueno, lo tenemos justamente A un hombre del arco César Velásquez Ex arquero independiente Argentinos Juniors Entre otros ¿El arquero no tiene nada que perder? ¿O en esta era Donde hay tanto estudio Tanto análisis Ya el arquero Tiene también Mucha responsabilidad En el caso De definir por penales? Tenés la misma responsabilidad Que el pateador Porque vos ya tenés Toda la información Antes de patear Pero después juega mucho El instinto que uno tiene Cómo se da el partido Cómo te sentís vos En ese momento Vos estás ahora Trabajando con el cuerpo técnico De Julio Falcione Que le mandamos un abrazo grande Estuve intercambiando Hace un rato mensajes Entra en la última etapa De esta pelea grande Que tiene Julio Y que cuenta con el cariño De todo lo que realmente Lo queremos Y deben haber practicado Porque también tuvieron instancias Ahora con Nacional de Montevideo Donde por ahí se podía haber Definido por penales Y digo El arquero tiene toda la información Pero como vos decís También en el momento Más allá que le digan Mirá que este Mayormente patea ya En ese momento Decide el arquero Yo te voy a contar Alguna anécdota Juan Carlos Lorenzo Elegía defensores Para los penales Sobre los delanteros Porque decía Que los delanteros Venían golpeados Y eso depende De la calidad del fútbol Que se jugaba En determinados momentos Que era verdad Es decir En general Los defensores Estaban más enteros Y los delanteros Estaban quizás Más deteriorados En este aspecto Pero esto no quiere decir Que manejaba una verdad Absoluta Por un lado Por el otro lado Hablábamos de La información Que manejan Los arqueros Argentina queda afuera Con Alemania Y lo primero Lo que dijimos Bueno Pero el arquero alemán Sabía como Iban a rematar Los jugadores argentinos Por un lado Bianchi Iba a Ischia Por el tradelarco En Brasil Por ejemplo Con Palmeiras Con Palmeiras Iba a Ischia Por el tradelarco Teniendo que ver En la definición Por penales Es muy poco Lo que pueden cambiar Con el correr De los años Los pateadores Ahora Si ha corrido En el mundo Una gran información De los pateadores Para con los arqueros Yo no sé Si Albrecht Hubiera sido Ese ejecutor Infalible Que fue en su momento De los penales Si se hubiera conocido Tanto La técnica de Albrecht Ahora se conoce Mirá como acomoda el pie Mirá donde mira Pero al buen pateador No se lo atajan igual Hortigosa ¿Cuántos metió? Sí, pero también Últimamente Le atajaron un par de penales Un par de 28 que pateó Está bien Pero cuando Empezaron por ahí A tener más posibilidades Cuando el mito Se había empezado a agrandar No, es que ahí El que saca la diferencia Es el que tiene varios recursos El que patea siempre igual Y se lo van a atajar Boca tiene un hombre clave En esto Que es Juanjo Romero El entrenador de arqueros de Boca Juanjo Romero Es el mismo Que estuvo en el Mundial de Brasil 2014 Cuando Chiquito Romero Le ataja los penales de Holanda Y es el mismo Que estuvo atrás de Orión Cuando Orión ataja los penales Con Nacional Y es el mismo Que estuvo con Sara Cuando le ataja los penales Con Lanús Los tres arqueros Le destacaron Que Juanjo Romero Les había hecho Un estudio minucioso De los pateadores Y que era muy concreto Pero todos tienen Todos tienen Está bien Pero perdón Si vos tenés Que pateó 5 a la izquierda 4 a la derecha ¿Qué le decís? No, no Yo te pongo en mi lugar Yo soy arquero Me dan toda la información Después yo decido Obvio Porque yo lo veo Cómo está Si cómo se paró Si se perfiló Si viene muy cansado Cómo fue el trajín del partido Son pequeños detalles Que vos vas mirando Cuando estás atajando Jorge, me disculpá Que te diga algo Yo no termino de creer Que vos puedas hacer Todo ese análisis Estando ahí en la cancha Con toda la gente ¿Cómo haces para hacer Todo ese análisis Cuando te viene el pateador? ¿De verdad te da ese tiempo? Está entrenado Lo que podés hacer Lo que podés hacer Perdóname César Yo nunca creo Cuando dicen ¿Y qué pensaste en ese momento? Cuando le preguntan a Maradona ¿Y qué pensaste? Y Maradona cuenta No, yo gambeté así Vi con el perfil de allá Todo mentira No vio a nadie No se acuerda de nada Mirá si va a haber Pero es mentira Hugo Lo que no creo Ya te joder Hugo Mirá si vos Maradona es Maradona Pero tampoco se acuerda De la cosa que yo iba pensando Cuando me metí Es como que me dio No, yo analicé ¿Vos querías redondear algo? Sí Lo que yo quería redondear Es que Hoy aparecen Quienes rematan Tiros del punto del penal Que pican la pelota Eso era increíble Que pueda pasar Hoy es un tipo Que va a hacer Pinte Tiene una cosita así A meter en el arco Es un fenómeno Ahora No sé cuántos son Los que se animan Ahora decime Quién se anima Y vos como delantero Lo sabés muy bien A rematar Un tiro del punto del penal Cambiando lo que viene Haciendo siempre Vas a cambiar Ese día En ese momento Pero hay jugadores Que dicen en los tipos Pero ya los conocés Enrique Está bueno lo que decís Porque digo Si el jugador ahora Tiene la información De que el arquero Tiene la información Y vos sabés Que en tu carrera Pateaste 10 penales A la derecha Y 2 a la izquierda Ese día Se supone que uno dice Che a la derecha Me fue bien Me pateé a la derecha Pero si vos pensás Que el arquero Se tira a la derecha Tenés que cambiar Como bien vos decías Así como los arqueros Tienen la información Los delanteros Tienen la información De que los arqueros Tienen la información El ejecutor habitual De penales No digo que entre En la picadita Porque como decía Enrique La picada es Para elegidos Para tipos De una gran sensibilidad Y de una gran frialdad El arquero de gana No tenía la información El arquero de gana Claramente no tenía la información No, no, no Pero No, no, indudablemente no Pero a lo que voy Es que el delantero No, el delantero El jugador Acostumbrado a patear penales Ya también ha tenido Que encontrar Diversidad de ejecuciones Repito No te incluyo El hecho de picar la pelota Porque eso es Solamente para elegidos Pero el hecho de Le pego fuerte allá Le pego fuerte al medio Abajo Arriba Esto es algo Que el delantero Ha tenido que incorporar Y a mí me parece Cuando muchos subestiman En esta instancia El tema de la práctica El tema del ejercicio Yo la subestimo Bueno, por eso Es una pavada Es una pavada total No, no es una pavada Porque entendiendo Que no tenés el escenario Que no tenés la gente Y claro Vos ya estás No, Diego No, no, pará Lo que pesa ahí En la cabeza No, no Tampoco practique tiro libre Todos, pará Tampoco practique tiro libre No, porque no hay Esa instancia de nervios No, no, no Todos saben patear penales Claro Bueno, pará No, no todos saben patear penales No, no todos saben patear penales Pará Yo creo que un equipo De primera división Todos saben patear penales No, no, pará Hay especialistas Y si agarrás a los cinco mejores Sobre todo saben patear penales No es un tema de patear bien O patear mal El tema es estar tranquilo No, para mí no es solo eso No, no es solo eso En esta instancia En una instancia tan decisiva No alcanza Y yo lo veo bien ¿Desde qué lugar? Desde que vos Mecanices algo Que cuando llegue el momento Lo puedas reproducir Cuando llegue el momento Es otra instancia Está bien Es una parte Pero vos tenés la técnica Hay que sumarlo Más práctica menos error Una cosa o la otra Es lo que vos pensás Que es acertado Lo que dice Diego Que es acertado Son las dos cosas ¿Qué daño te hace practicar? Nada No, no, eso es cierto Te agrega un valor más Que no te quepa duda Que no te quepa duda Que más de un jugador Adquiere una seguridad Cuando en la semana Tira y acierta Tira y acierta Tira y mete Tira y mete Y por otro lado Un jugador por ahí Entra con un poco de desconfianza Cuando por ciertas cosas Velás que te atajó uno Te atajó otro Te atajó uno Te atajó otro Y en ese momento Cuando sabés que te están mirando el país César ¿Es así o no? Sí Pero claro Más allá del arte Que es patear penal Porque cada vez Hay menos margen de azar Y demás Porque insisto Cada vez La técnica se ha afianzado Y demás Yo me quiero quedar En este gesto El de este hombre El de Sara Para mí No es No es un detalle menor Para Guillermo Como entrenador Si es que logra Si es que llega a tomar esa decisión Decirle a Rossi Le quema la cabeza a Rossi Ya que este dato trascienda Para mí a Rossi Le baja el precio como arquero A ver vamos a observar No estamos hablando No perdón Para mí le debería sumar Para mí debería ser No no perdón Rossi Perdón El objetivo de Rossi No llegara a los penales Con su equipo El objetivo de Rossi Es que gane Boca Ahora Sabés lo que le genera El jugador de River Para mí Esto es obviamente Todo en la previa Que sepan que van a meter Un arquero Que entra a atajar penales Para mí el ejecutante No hace jugar Mira mira Entra un tipo Que yo sé que no me ataja Fíjate esto que decía Que decía Lucas Ya En el Mundial Lo hace Van Gaal En una instancia Le sale bien A la instancia Para jugar después con Argentina No lo hace Y le salió mal Es un reto Está bien Bueno pero por qué no lo hace No sé Que le ha pasado por su cabeza Yo la verdad Si me salió bien Lo repito Y además esto fue psicológico Igual hay un dato Igual En este caso fue psicológico Él reconoció Van Gaal reconoció Que en este partido Fue psicológico Porque el arquero que entró No era especialista en penales Creo que no tenía ningún penal atajado Pero el rival ni lo sabía Si le dicen es que salga Igual perdón Para mí Costa Rica no tenía nada que perder ese día Digo por más que cambie el arquero Costa Rica era todo ganancia Tenemos a Ya vamos a volver a Mendoza Porque estoy viendo movimiento Acaba de terminar el partido De las glorias de Boca Con las glorias de River Y vamos a ver Si podemos seguir charlando Con protagonistas Ya llegó Boca A Mendoza Viste aquí La llegada del equipo De Guillermo Rosesqueloto En minutos no más Los jugadores Van a estar saliendo A saludar A la gente Y vas a tener acá Ese momento Si Lucas Tengo un dato Que Algunos van a decir Oh esto no sirve de nada Es más Oh esto no sirve de nada Ahí está Lo que le gusta Era a Flavio El dato Lo dio London School of Economics Mirá Marcelo Bien Año 2010 Marcelo London London School of Economics Las famosas universidades Están en Massachusetts Anda a chequearlo No 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 Salió en los medios En el año 2010 Dio un informe Habían analizado 269 Tandas de penales Entre 1970 Y 2008 Es un argentino Y el análisis Al que llegaron Es que El que arranca Pateando la tanda De penales Gana esas definiciones En un 60,5% Contra un 39,5% De los que van segundo No es relevante Ustedes se ríen Si se acuerdan La FIFA ¿Cómo es Macaya? Las verdades Las mentiras La FIFA Enrique te completo con esto La FIFA En algunos torneos Ya lo experimentó Arrancó con un cambio De penales Creo que lo hizo En el Mundial Sub-20 Sí Arrancó en vez de hacer Uno y uno El 1-2-2-2-2 Arranca pateando uno Patea dos penales Seguido del otro rival Para que no haya Diferenciación Ahora Después de este dato Si para vos El sorteo es Nada, no pasa nada 60% no es tanto No, no es tanto Pero es Y que 50 con 50 No va a dar Es muy raro No, 50 con 49 tampoco Lo que sí está Claro que hay gente Que está con mucho tiempo libre Porque analizar Las ejecuciones De los penales De 70 para acá Para llegar a la conclusión De que el 60% De lo que va a tener No, no, sacó un montón Yo le digo una cosa Sacaron malas conclusiones Vean pornografía Vean otra cosa A ver, a ver, a ver Volvemos a Mendoza Este te debe emocionar Lucas, querido A ver ¿Alguna que otra alegría Te ha dado? Dale Juan, dale vos Jugar este partido Creo que Es muy importante El mensaje Que ha dado el fútbol En un momento convulso De la sociedad Con mucha agresividad Mucha intolerancia Creo que El mensaje Que hemos dado hoy Es muy claro Somos rivales Para toda la vida Eternos Siempre le vamos a querer ganar Pero Con valores Entendiendo que Esto es En definitiva Un deporte En la cual Gana uno Y el otro pierde Y se vio en las tribunas Convivencia total Así que La verdad que un espectáculo Muy grato Muy lindo Carlos ¿Se había llegado a un extremo Hasta peligroso en la previa? Muy peligroso Por suerte En los últimos días Hubo un baño De sentido común Y entendieron que Hay que tener cuidado Con los discursos Hay que tener cuidado Con las palabras Nosotros Somos comunicadores Además de futbolistas O entrenadores Y en un momento Porque hay que entender El contexto Que estamos en la sociedad En un momento convulso Creo que Es muy importante El discurso que damos A las personas Que somos populares O conocidas O que estamos En algún lugar De mucha llegada Como es un equipo de fútbol Como es Boca Como es River Viviste un montón ¿Cómo es la previa A un partido como este? Sí, viví muchos 44 Un montón, ¿no? Yo siempre lo viví Con mucha naturalidad Yo siempre Me sentí un privilegiado Me sentí alguien Tal vez porque Bueno Lo viví como hincha Y siempre soñé Con estar en ese lugar Entonces yo sentía Que era un privilegio Poder disfrutar Un clásico Cada partido de estos Todos los futbolistas Me tocó ganar Me tocó perder Pero nunca perdí de vista Lo que significaba Este para mí Es el clásico Más importante del mundo Es un clásico único Muy, muy, muy peculiar Muy particular Y la verdad que Jugar uno ya es Una distinción Imaginarte De jugar todos los que jugué yo Viste que Nosotros hablamos un montón Y hasta sacamos conclusiones Que no sé si son Tan, tan, acertadas Y decimos El arquero De River y Boca Tiene que ser un tipo de experiencia Tiene que ser un tipo Con muchos partidos en el lomo Y de pronto aparece Rossi en Boca Que va también a plantear Un partido como este ¿Cómo lo ves? Yo tenía una edad parecida Cuando llegué Agustín Hay que dejarlo que escriba su historia Hay que dejarlo que se consolide Y Armani lo mismo Ha llegado recién También a un arco Muy grande Entonces Tienen por delante Partido como este Este es un partido histórico Miralles era histórico Que es la segunda vez Que hay una Una final Entre Boca y River Entonces Todos los futbolistas Tienen la posibilidad De quedar en la historia Es una responsabilidad Es una obligación Y ojalá Escriban su propia historia Yo como futbolista Que sé de los sacrificios De los sueños De los anhelos Yo les deseo a todos lo mejor Esto de la experiencia De Armani por sobre Rossi Por lo menos Mañana no se va No se podría ver reflejado En la cancha Mira Hay algo que Está por encima De muchas cuestiones Que son importantes Pero Lo más supremo Es la capacidad La capacidad De un futbolista No tiene nada que ver Con la edad No tiene nada que ver Con esas cuestiones Tiene que ver Con lo que lleva dentro Con su genética Con lo que él ha enseñado Y los dos Tanto Armani como Agustín Están en el arco De Boca y River Y eso No se llega a casualidad Nadie se le regala Las últimas dos También se las hizo Al flaco Passet Primero Tanda de penales En un partido como este Ya se estudia El flaco me dijo Ya no existe más La lotería Esto es estudio Esto es un montón De trabajo perdido Porque vos sabés Más allá de que quizás El pateador Te puede cambiar Sobre el final ¿Cuál es el perfil Que le favorece? ¿Es así? Sí Nosotros Con nuestros medios Que no son los de ahora También estábamos pendientes De las características De los que Podían rematar penales En el partido Y en una definición Esto ha sido siempre así Yo creo que En el fútbol Nadie descuida Detalles Ahora tenemos la posibilidad De la mano de la tecnología De tener muchas más armas En nuestra mano ¿No? Pero por supuesto Claro que seguramente Mira todos los que van a jugar Este partido histórico Mañana Como nos pasaba a nosotros En cualquier partido Trascendente En un superclásico Sueñan con ser La figura de la cancha Con ser el muchachito De la película Esto es inevitable Bueno Alguno de ellos Lo conseguirá Y creo que eso es La sal del fútbol Eso nos alimenta Un atajador de penales Pero sí como suplente La definición está cerca ¿Cambiás el arquero O hay que dejar el que está? No es un atajador de penales Porque lo dicen Algunos números Hasta mañana Capaz que mañana Se convierte en un atajador de penales Entonces El fútbol relativiza todo Te voy a repetir Agustín y Armani Están en condiciones De atajar penales Por eso son los arqueros De Boca y de River Así que Me parece Yo sinceramente No tengo en cuenta Ese antecedente Los superclásicos Relativizan Todos los antecedentes Todos los previos Hay una coyuntura Una realidad Que es insolayable Y que no En una lectura Que es clarísima Por ahí Boca está mejor que River River está en búsqueda De reencontrar su fútbol Y reencontrarse con sus ideas Pero en los clásicos No hay favoritos Un placer A ustedes Chao, gracias Carlos, Fernando, Navarro Montoya Aparte de la historia grande De este superclásico también Bueno, Juanito Fantástico Tuvimos a Flaco Pazet Tuvimos a Navarro Montoya ¿Alguna novedad, Juan? Cuando estamos recién Minutos pasando Las 8 de la noche Vamos a volver Vamos a mejorar un poco El contacto Y vamos a A volver en unos minutos El fin de semana pasado Tuve la posibilidad De participar De un evento Donde justamente Estuvo el mono Y estaba Boico Y justamente El evento era Empresarial Y todos los empleados Querían ver el penal No, no, no Todos los empleados Tenían como parte De un juego Armar equipos Y patearle penales ¿Qué encuestas ¿Qué encuestas vamos a hacer? ¿Quién es la mejor defensa? ¿Quién tiene el mejor ataque? ¿Quién patea mejor los córneres? No No, directamente 2600 votos Lucas Ya para decir ¿Quién gana? 2600 votos Se la roban No todo pasa Te hice La pregunta Que todos se hacen ¿Quién gana La Supercopa Argentina? Pueden opinar con el hashtag LaFinalNTP Y hasta ahora La mitad más uno Solo en esta encuesta River 51% Y Boca 49 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? La mitad más uno del país También es River 18 millones de hinchas ¿Cuándo hacemos una apuesta Y salimos con una cámara? Escuchame Y de cada 10 tipos Que tienen algo de un club 5 son de River Yo te apuesto lo que vos quieras Bueno, espera, espera En todas las encuestas Dame una encuesta En la historia De la humanidad Que le haya ganado River Una, eh De hincha De cantidad de hinchas ¿Qué tienen? ¿Trolls? ¿Qué quiere decir? No como troll ¿Estás diciendo Si acabamos de caminar a la calle Querido ¿Qué me venís con la encuesta? La timbreada Caminemos a la calle Bueno, Alejandro Fabri Viene siempre pidiendo Que cada vez que se hace la encuesta Cada 10 años ¿Y por qué no tiene más socios? Agreguen una preguntita más al final ¿Por qué no llegan a la tercera bandeja? Señores, nos vamos a una pausa Nos vamos a una pausa Porque en un rato Los jugadores de Boca Eso es lo que prometieron, ¿no? Vamos a ver si ocurre Vamos a ver si pasa Si pasa antes de la 9 Aparte lo tiene que ver Sí, sí, no Yo creo que sí Bueno, tiene que ser antes de la 9 Porque ya después se meten a cenar Pobre gente Así que estamos esperando A los jugadores de Boca Que van a salir a saludar a la gente Le quiero mandar un beso Al hijo de mi amigo Luis Casperca Que está cumpliendo añitos a Santi Creo que 4 o 5 añitos Bueno, vos lo debes conocer Porque es un pibe muy ligado a Banfield Y está trabajando ahí en el club A Nadia Que también es una chiquita Así, así, así Divina, divina Y está mirando también el programa Le mandamos un beso grande Nos vamos a la pausa Y nos vamos a meter Así como estuvimos analizando Los pateadores de Boca Vamos a ver Los pateadores de River Y también vamos a ver Qué pasa con Franco Armani Cuando llega a las definiciones Ya venimos Acaban informaciones que Aparecía una nueva duda Porque aparentemente La defensa de River Ya estaba conformada Montiel, Maidana Martínez Cuarta Y Sarachi Y aparece con chance Javier Pinola Sí Aparece con chance Javier Pinola No está confirmado todavía Y yo le encuentro cierta lógica A esta meseta En la que Después de un gran momento Y un gran debut Y una gran irrupción De Martínez Cuarta La lesión La vuelta La vuelta No en un gran nivel El hecho que el sector izquierdo Todo está compuesto Por dos chicos Prácticamente de 20 años Y el hecho de que Hay un Pinola Que si bien Tampoco está en un gran nivel Ni cerca Sí es un tipo Que este tipo de encuentros Más o menos Lo conoce Mucho más De lo que lo puede conocer Martínez Cuarta Así que No sorprendería a nadie Que Pinola Aparezca Dentro de esa defensa Acompañando a Maidana Como marcador central Si se da esto Tenemos dos comidas gratis ¿No? Lo raro Porque tanto Hugo como Guido Dijeron que el equipo Estaba definido Entramos Levant No, no Estamos levando Lo raro es que Martínez Cuarta Jugó todos los partidos Diego Martínez Cuarta Con Pinola Y con Maidana Jugó siempre De primer central O de segundo Es verdad que no está En el nivel Con el cual Apareció En la primera de River Y esto es algo que a veces Pasa con los juveniles Tienen un gran momento inicial Y después Un bajón Y después vuelven otra vez Así como decíamos De bancar al arquero En los 90 Y no sacarlo para los penales Sacar a Martínez Cuarta De este partido Lo liquida Si vienes con todos los partidos Y justo salen el partido No pasa nada No es alguien que viene En un gran nivel Y que vos lo estás corriendo Pero bueno Es una duda igual Nos vamos a Mendoza Estamos con Leandro Aguilera Y el rockstar Que tiene No todo pasa Que también Llegó a la provincia Y bueno Para variar No está trabajando Tato Estás vos solo Anda de aquí para allá Moyo Ahí va Moyo Mirá Ahí va Moyo Una selfie con la gente Bien Moyo Ahí está Como buen político ¿Qué es? ¿No? Como buen político ¿Qué es? ¿Cómo no? O sea Deja Del lado de la profesión Deja Del lado del periodismo Y como es político Acá el concejal Está ¿Cómo va a reconsejar? Muy bien Muy bien La gente lástima Que no puede saludar A los jugadores Que llegaron muy Pero muy tarde Y que ya estaban Como vos bien dijiste Cenando Pero mirá este show Vamos Vamos Dale 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 Dale